Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh, man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Cinco minutos de las nueve de la noche en la República Argentina. Lean, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, loco? Gracias por estar ahí. Rompes el hielo vos. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mirá, mi historia es la siguiente. Corría más o menos el año 97. Y con mi familia, como una tradición familiar, vamos siempre al cementerio de la Chacarita. A llevar flores a mis abuelos, a mis tíos. Y bueno, como una tradición. Y estábamos los cinco en el auto. Ya salimos la día 15 en el auto, derecho hacia la salida. Está mi papá y mi mamá adelante. Mi hermana, el novio y yo atrás. Y eran casi, más o menos, la hora de cierre del cementerio. Seguimos en los cuartos de la tarde. Y yendo para la salida, se nos acerca una señora. Y obviamente mi papá para y le dice si la podemos acercar a la puerta. Bueno, mi papá en ese momento me dice, pasate adelante a la puerta de tu mamá. Y subió la señora atrás. Sin emitir ningún sanidad hasta la salida. En ese momento llegamos a la salida. Pasamos la puerta del cementerio para afuera. Pide bajar. Y una vez que se baja la señora, no la vimos más. Obviamente sobre la avenida Guzmán del cementerio. Y de los dos lados son paredones. Un lado y el otro. Y bueno, la verdad nos quedamos aterrados. Porque la señora no estaba más. No sabemos si se metió al cementerio. Si era un espíritu. Como le han querido, ¿cómo era esta mujer? Si la pudieras describir, ¿cómo era? Era una mujer morocha. Tenía como algo blanco. Una ramera blanca con una camisa. Y un jean. Estaba bien vestida. Pero bueno, no emitió ningún sonido en ningún momento del auto. Que eso es lo que... Yo en ese momento tenía 10 años. Me acuerdo como si fuera hoy. Sí. Porque me tuve que pasar adelante. Y la verdad que fue algo, viste, que no lo podíamos creer. Y las puertas del cementerio son todos paredones. Claro. O sea que no hay chance de que se vaya para ningún lado. Que no sea para dentro del cementerio de vuelta. Claro, claro, claro. Como que no pidió salir y después volvió a entrar. Es muy común lo que contás. Más allá de que para vos no, porque te tocó en primera persona. Es muy común los serenos cuidadores, cuidadoras de cementerio. Ya saben que hay almas que quedan ahí como vagando, ¿no? Como perdidas. Claro, viste, uno escucha todas esas historias, pero nunca pensamos que nos podía pasar una cosa así. Fue algo increíble. Repetínos, ¿en qué cementerio fue esto? En el de Chacarita. Chacarita, cementerio de Chacarita, en la capital. Te mandamos un abrazo. Gracias Héctor, un abrazo para vos. Feliz año nuevo, che. Gracias, igualmente Héctor. Gracias. Así empezamos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Nueve y ocho minutos. Estamos en vivo y desde ahora hasta las doce de la noche vivimos nuestro ritual radiofónico de siempre. Para ir la noche paranormal, para hablar en vivo con nosotros, para contar tu historia, tu experiencia sobrenatural, paranormal, ese evento inexplicable que te tuvo como testigo o protagonista, ¿eh? Esa historia que contás una y otra vez o ese evento que viviste y no contaste nunca. Para hablar en vivo, te digo el WhatsApp paranormal. Agendanos, 11-27-84-1073. No es el WhatsApp de la pop, es el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Una vez que nos agendas, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, te llamamos nosotros, te ponemos al aire y sos protagonista de la radio. Te escuchan en todo el país. Vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11-27-84-1073. O grabás un audio, tomate un par de minutos. En el teléfono grabás el audio por WhatsApp y lo envías, 11-27-84-1073. Claro, grabás el audio relatando tu historia paranormal. También la podés escribir y la envías al mismo WhatsApp, 11-27-84-1073. El teléfono directo está abierto. Siempre aclaro lo mismo, no es que vos vas a llamar ahora y te vamos a dejar esperando y vas a gastar crédito, no. Pegás un llamadito corto a este número que ahora te digo, te van a atender en la producción, toman tus datos, te van a preguntar cuál es la historia y después nosotros te llamamos a vos, aunque sea otra provincia, te ponemos al aire, vos no gastás crédito y contás tu historia. El directo de la pop, 4-535-4204, 011-4535-4204. 4-535-4204. Tengo el teléfono en la mano, uso mucho Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok, ya te invito, empieza a seguirme. Arroba Héctor Locutor Ok. Seguime y por privado, contame tu historia. O seguime, arroba Héctor Locutor Ok, y por privado, reportate. Contanos desde dónde. Hoy, noche de martes, 27 de diciembre de 2022, último martes del año, estás con nosotros en la pop. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Mabel, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás Héctor? Bien, bienvenida, ¿de dónde sos? Soy de González Catan, es la primera vez. ¿Primera vez que hablamos, pero también primera vez que escuchás o nos venías escuchando? Sí, la primera vez que escucho. Todo primera vez. Debut total. Contanos, ¿cuál es tu historia? Bueno, mi historia es que a mí me aparecen gente muerta y me piden ayuda. Me piden ayuda. ¿Cómo en la película? Es como si fuera que me piden ayuda para irse. Bueno, solamente eso no. Es que yo cuando tenía nueve años, se me estiraba la mano, me salían cornillos y mi madrasa me encerraba en un cuarto. Perdóname, porque lo que estás contando es muy fuerte. ¿Cuándo eras chiquita, a qué edad te pasaba esto? A los nueve años. A los nueve años. A ver si te entendí bien. ¿Se te estiraban las manos y te salían colmillos, dijiste? Sí, y las orejas junté aguda y los ojos se me cambiaban. Hasta ahora me pasa. Por todo lo que estás contando te transformabas en un lobo. Sí, hasta ahora me pasa. ¿Cómo? Hasta ahora me pasa. Hasta ahora me pasa. ¿Ahora estás transformándote o...? Yo me lo estoy tomando con respeto. Espero que no nos estés haciendo una broma, Mabel. No, no, porque la estoy pasando mal. Yo tengo epilepsia, estoy sola y no es fácil estar pasando lo que estoy pasando. Como ayer hablé con una compañera tuya que también me tocaron y me golpearon. Tengo los brazos moreteados. Ah, bueno, para, para. Estás viviendo un montón de eventos muy extraños, por lo que contás. Sí, estoy pasando, pero por lo que me hicieron. Me hicieron tomar sangre. Yo no sabía eso. Pero perdóname, es muy fuerte lo que estás contando. Es muy fuerte. Esto que fue, formaste parte de un... Perdóname, yo te voy preguntando para... No, no sé. Ni una parte. Yo, no sé. Me doparon y me llevaron y yo aparecí entre cosas muertas y de repente, bueno, yo no sabía. Esperá, necesito ir preguntándote para ayudarte a ordenar el relato y que la audiencia y nosotros podamos entenderte un poco mejor. Vos decís, porque esto empieza así, por lo que estás contando. De chica. De chica. Te llevaron a un lugar, o sea, vos estabas durmiendo y una especie de abducción, decís vos, de secuestro. Sí, sí. Abusaron de mí. Bueno. Pero pará, porque una cosa es... Pero pará, pará. Pero pará. Esto es un... Lo que estás contando no es un evento paranormal. O sí, o... No, no, no. Es así. Empezó así. Empezó con el abuso, después tomando sangre. Después, cuando me rescataron, estuve con mi madrastra y yo tenía nueve años y empezó las cosas a cambiar mi cuerpo. Yo ya no comía comida normal, quería comer carne cruda. Y bueno, pasaron muchas cosas de esas, pero lo que me está pasando en este alquiler donde yo estoy sola es algo... Pero pará, necesito meterme, porque si yo te dejo hablar sin intervenir, me voy a sentir mal después cuando alguien me diga algo. Déjame meterme. Primero, lo que estás contando hasta acá es un hecho policial gravísimo. Espero que, en este caso, hayas podido, en el correr de tu vida, hacer la denuncia y poder dar con esas personas, porque no estás contando un hecho sobrenatural. No, no te quiero la nada. Es como te puedo decir, me quisieron pasar por loca. Pero pará, porque lo que vos relatás, una cosa es el abuso, condenable, repudiable, que hay que denunciar. Pero pará, déjame terminar el concepto, si no, quedo siempre por la mitad. Una cosa es eso. Y la otra es beber sangre, o sea, te hicieron participar de una especie de ritual satánico. Sí. ¿Quién es? ¿Familia tuya? No, ella no era mi madre. ¿Pero era quien te criaba? Mi papá no estaba, mi papá no sabía nada. Y bueno, no sé, yo lo que sé que a veces veo como si fuera que mi mano se estira, mis ojos cambian. Tengo una fuerza distinta a lo demás de una mujer. ¿Qué edad tenés vos ahora, Mabel? Ahora tengo 51 años. Oíme. Tengo epilepsia. Yo ahora estoy, fui abandonada por mi pareja. ¿Tu pareja conocía toda esta historia que nos estás contando? Sí, llegué a lastimarlo. Yo no quise hacerlo. Estábamos justo en la parte, no sé si se puede decir. Mira, hay muchos chicos escuchando, así que yo te voy a entender. Estabas en un momento íntimo y pasó algo, por lo cual él terminó herido y vos lo lastimaste, vos te haces cargo de que fuiste vos. Sí, sí. ¿Pero no lo pudiste controlar, decís vos? No pude controlarme, no me pude controlar porque, no sé por qué. Y él se asustó y yo lo arrojé contra la pared y lo ataqué. Pero, bueno, no fue nada malo que lo quise hacer al propósito. Bueno, después tuve dos hijos. También no quieren saber nada de mí. ¿Los hijos? ¿Tus hijos biológicos? Sí, sí, sí. Ellos viven acá al frente, donde estoy alquilando yo. Y, bueno, para mí no es fácil porque es feo, porque yo veo muchas cosas. Gente que pasa por el lado mío, siento lo que le va a pasar, siento que me piden ayuda, me aparecen cosas. Fallecidos, son muertos, o sea, vos ves a los muertos. Sí, son muertos, son muertos. Vos ves a los muertos. Yo lo dibujo, yo lo dibujo, son gente no mala. Piden ir. O sea, son almas en pena, que quedaron en este plan y no se pueden elevar. Claro, entonces... Y que piden ayuda a vos. Ayudame. Y yo le digo, ¿cómo querés que te ayudes si yo no me puedo ayudar ni yo? En eso que estás contestando sos recoherente, claro, obviamente. O sea, ¿cómo voy a ayudarte si yo estoy complicadísima? Sí, yo no sé qué hacer. Yo voy a terapia, ¿eh? ¿Cuánto hace que haces terapia? Diez años. ¿Y qué te dice el terapeuta? Y mi doctora dice que la pastilla, que el cambio de pastilla... Yo le mostré, le mostré personalmente lo que me pasaba, las manos, todo. Puse una cámara y me grabé. ¿Y en la cámara? ¿Y qué se vio? Ella dice que eso era un montaje, que yo estaba mal. Perdóname, ¿puedo...? Perdón, vos te grabás... O sea, hasta acá, déjame ir armando la historia para la gente que nos escucha, Mabel. Vos le relatás a tu terapeuta, que hace diez años haces terapia, que vos hay momentos donde perdés el control y te transformás en una especie de criatura que daña a todo lo que tienes cerca. Tu terapeuta te dice que eso no puede pasar, que lo que vos estás es alucinando producto de un cambio de pastillas, que entiendo son psiquiátricas. Vos no te conformás con la evolución y te grabás. Pones una cámara y te grabás. Y en la grabación, ¿qué se ve? Bueno, en el teléfono. Lo que grabaste, ¿qué es lo que se ve? Porque si tu terapeuta te dice, eso está montado... Se rompe la ropa y como si fuera que mi cuerpo se estira. Y tu terapeuta dice que es un truco eso. Que es un truco. Entonces agarró, lo borró y me empastilló y me encerró. Es muy fuerte lo que está contando. Entonces, sí, y le dije, usted está equivocada. Le digo, yo soy normal, no tengo nada, no estoy loca. A ver, hay un dato concreto. ¿Vos estás en tu casa o estás en una institución psiquiátrica? Yo estoy alquilando, yo estoy sola alquilando. Pero vos vivís sola, vos no estás en un psiquiátrico internada. No, ahora estoy sola, estoy medicada por mi epilepsia. Me agarra dos por tres, hace 15 minutos me agarró. Hice pedir ayuda, pero mi expareja no quiere ayudarme. Y la estoy pasando mal. No, me imagino. Oíme, vamos a hacer una... Encima te llamás Héctor igual que el padre de mis hijos. Pero no tengo nada que ver, ¿eh? Oíme. No, no, no. No, dos cosas, Mabel. Primero te quiero agradecer la confianza de contarnos algo que entiendo que te duele y que nadie se anima. Tú me agarré, porque tengo cicatrices. Por eso. Y no es fácil y no me entienden. Punto número dos, oíme, oíme, porque le quiero dejar lugar a otra persona y por otro lado quiero decirte dos cosas. La primera, agradecerte la historia que tiene ribetes paranormales. Por otro lado, tu historia excede a este programa y vamos a dejar el contacto tuyo para ver si te puede dar una mano algún otro especialista de la salud mental. Porque tal vez, viste que a veces hay que buscar otro criterio y una segunda opinión. Bueno, yo me cambié de doctorado. Vamos a agregar un cuarto, porque me parece, en este caso, lo más recomendable desde mi humilde lugar. Sí, yo no tengo problema, ¿eh? Y te agradezco que te lo tomes así. Mabel, y yo te mando un beso grande y te agradezco que hayas estado con nosotros. Sí, y gracias por escucharme y está muy buena la radio. Y la gente tiene que hablar lo que le pasa. Me parece bien, me parece bien, me parece bien. Ayer justo decíamos lo mismo. Te mando un beso grande. Gracias, Héctor, y bendiciones y que la fiesta sea lo más hermoso posible para ti. Igualmente para vos, igualmente para vos. Un beso grande. Gracias. No puede haber estado. Chao. 9 y 20 de la noche. Bueno, no voy a agregar mucho más, porque ya salió del aire Mabel, pero un poco lo que le dije a ella presente es lo que pienso y siento. 9 y 20 de la noche. Estemos en vivo. Para hablar con nosotros, la palabra vivo, dos puntos, el título de la historia, al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp también. El directo de la pop, 4-535-42-04-4535-4204. Hola, buenas noches, Héctor y Mona. Aprovecho de saludar a la Mona. Hola, Mona. Bienvenida. Hola, Héctor, buenas noches. Muchas gracias. Qué momento recién, ¿no? Y sí, fuerte, porque uno escucha, pero más que comentar lo que comentaste, no podemos hacer desde nuestro lugar también, ¿no? También esa es la responsabilidad que nos toca, ¿no? Lo primero que noté en mi ciudad, dice este amigo, soy de la ciudad de Brinkman, en la provincia de Córdoba, lo primero que noté, el cambio de clima, porque todos los años hace calor para el 24, y este año, como en Buenos Aires, en mi ciudad hizo frío. Eso lo noté. Y luego muchísimo cansancio en la gente, más que nada en mi familia, gracias por el programa. Hablando de lo que comentábamos anoche, de los cambios en esta Navidad. Chicos, mi nombre es Marcelo, y a mí, los primeros minutos del 25, me pasó algo muy lindo. Yo tenía una perrita que para fines de abril falleció, y siempre que tiraban cohetes, ella se me metía entre las piernas, para luego subirse encima mío por el miedo. Y este 25, cuando sonaban todos los cohetes, sentí como si algo se me acomodaba entre las piernas, y después de un rato, sentí como si se me subiera encima. Seguido de un calor y una alegría que hasta ganas de llorar me dieron, me gusta creer que fue ella, y que todavía se siente protegida por mí. Hola Héctor, soy José Ligoña, y te escribo desde Zaragoza, España. En este momento son una y treinta M. Esto le pasó a mis hermanas. De adolescentes, ellas dicen haber visto un pterodáctilo volando. Así como suena, raro y todo. Lo increíble es que no se lo contaron a nadie. Pero una vez más de grandes, en una reunión de amigos, empezaron a contar todas esas cosas raras que vivieron. Esas típicas charlas que a veces salen entre amigos. Y uno de ellos contó que le pasó lo mismo, que vio un pterodáctilo. Al hacer cuentas, concluyeron que fue el mismo día y el mismo año que ellas. Muy raro todo. Como que se potencian las cosas raras cuando ellas se juntan y están solas. ¿Será su gestión? ¿Será percepción? Ni idea, pero les pasó. Saludos desde España, José. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Te voy a contar algo que pasó hoy a la tarde con mi hija de 21 años y mi señora, que fuimos a comprar a un kiosco. Entramos al negocio adentro, porque es un kiosco que tiene regalería. Entramos adentro, compramos lo que teníamos que comprar. Y cuando estábamos saliendo yendo para la casa de mi suegra, me dice mi hija, ¿vos viste, papá, la señora esa que estaba llorando ahí en la esquina del negocio, adentro, en un costadito? No, le digo, no vi nada yo. Y mi señora dijo, no, no vi nada tampoco. Había una señora de edad, una viejita que tenía un rodete blanco en la cabeza, estaba con una pollerita blanca, es una señora bien de tez blanca, y con un rodete con canas, ¿no? Tenía pelo blanco. Y se volvió de vuelta mi hija a preguntar, porque le sorprendió cómo estaba llorando. Y cuando volvió al negocio, le dijo a la señora, ¿quién era la abuelita que estaba llorando en un costado que lo vio recién? Y la señora le dijo, acá no hay nadie, acá no hay nadie. Y cuando se la describió mi hija, la señora quedó en shock, emocionada, y dijo que era la mamá que había fallecido hace unos par de meses atrás. Como la describió exactamente mi hija, era la mamá de esta señora. Increíble. Mi hija tampoco lo podía creer. Gracias, Che. Un abrazo, los escucho toda la noche mientras voy a trabajar. Muy bueno, Héctor, el programa. Abrazos y feliz año si no nos contactamos nuevamente. Gracias, gracias. Este programa y todos los programas de la noche paranormal los subimos a mi canal de YouTube. Te podés suscribir ahora, www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal. Así lo ponés, mirá. www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal. Si estás escuchándonos por YouTube en mi canal, ahí abajo del video tenés un botón que dice suscribirse, apretalo, suscríbete al canal, toca el dedito like para arriba, el pulgar para arriba, el me gusta, y déjanos un comentario para ayudarnos también con el algoritmo de YouTube. Chicos, gracias por pasar este mensaje. Soy Silvia de Temperley. Mi historia es que estaba pasando el trapo en mi pie. Se cerré los ojos por un momento y empecé a ver estrellas doradas, como destellos de luz. Se fue formando la Virgen. Les juro, estaba delante de mí, con su manto blanco, con bordado en dorado, y su corona. Me quedé quieta, sintiendo esa paz que me transmitía ella. Me miraba. Su perfume a rosas. Me abrazaba. Ella se presentó para cuidarme. Solo duró unos segundos. Se había detenido el tiempo. Después, desapareció. Abrí los ojos. Estaba muy emocionada. Ella me vino a traer un mensaje de sanación. Después, al poco tiempo, tuve cáncer de mamas y me sentí protegida en toda la etapa de la enfermedad. Tengo muchas más vivencias para compartir. Después busqué cuál era la Virgen que se me apareció. Y era la Virgen de Fátima. Hola, Héctor y Monita. Les envío mi historia. Pero también esa modo de consulta para el doctor Laceras. Hace ya unos años, fuimos al Hospital de Niños de Calvo Maquena. Esto es en Santiago de Chile. Mi hija estaba enferma, así que fuimos con ella, mi esposo y yo, a las dos de la mañana aproximadamente. Luego de ser atendida, nos tocó ir a otro sector del hospital para buscar un cajero automático para sacar dinero. Caminamos unos metros por el exterior del hospital con muy poco o nada de luz y a los segundos, mi hija de tres años, en ese momento, empezó a saludar a los amigos, pero los saludaba a viva voz y con su manito, con mucho entusiasmo, le decía, hola, hola amigos, ¿cómo están? Se reía como loca. Creemos que eran muchos por cómo ella se giraba para todos lados saludando, por cómo llevaba cargando todo. Ella se quedaba mirando hacia atrás. Yo casi morí del susto esa noche. No me animaba ni a girar, porque mi esposo me decía, pero no hay nadie. Él estaba aterrado como yo. En ese momento lo interpretamos. Pensamos que eran niños que lamentablemente pierden la vida en el hospital. Entonces, de a poco, bajamos un poco el nivel de espanto. Pero hace unos días escuché que no existían fantasmas de niños, por decirlo de alguna manera. Y me entró la curiosidad de saber con qué o quiénes hablaba mi niña en ese momento. Les envío un abrazo enorme desde el otro lado de la cordillera. Gaby Hidalgo. Buenas noches, Héctor Mona. Quería contarte de algo que me sucedió después de la tanda de penales contra Países Bajos. Tuve una visión y fue la cara de Messi sonriendo como si fuera una figurita de esas que se pegan en los álbumes de los mundiales y en forma de media luna con las tres estrellas doradas abajo por los campeonatos. Y es algo que le ha sucedido a mucha gente pero yo he estado totalmente consciente mirando la tele por supuesto y tuve esa visión. Creo que es algo paranormal. No sé si le habrá sucedido a mucha gente. Bueno, muchas gracias por el programa. Felicidades que terminen bien el año y comiencen de mejor forma el que viene y siempre los escuchamos. Gracias, loco. Hoy hay historia retro y si les parece bien más cerquita de las once de la noche va a sonar completa pero tenemos preparado para vos en este momento del programa casi a las nueve y media de la noche un adelanto. Esta es la historia real de ojos que te vigilan en la noche en primera persona. Me presento me llamo Mariano esto que voy a contarles el secreto más oscuro que van a escuchar. Comenzó cuando yo caí preso. Yo tenía ahí veinte años y me gustaba salir a robar. Ya había estado antes tras las rejas pero aquella vez me tocó lo peor. Entré a una casa estaba todo oscuro. Me puse a manotear lo que tenía al alcance y meterlo en una bolsa de arpillera. Llegué hasta otra habitación. Vi algo que pensé que era una caja. Metí la mano y sentí los piecitos de una criatura que por supuesto empezó a chillar. Yo juro que intenté hacer que se callara la boca. Quise mover esa cuna o lo que fuese para calmarlo con tanta mala suerte que el niño cayó de ahí y se golpeó la cabeza. Tiré todas las cosas. Salí corriendo. Me quise escapar por los techos pero los vecinos empezaron a tirarme de todo. Me gritaban asesino mataste a una criatura. No sé si fue una maceta o qué pero me dieron con algo en la cabeza. Caí rodando hacia la calle. Llegó la policía antes de que me lincharan. El bebé no murió pero quedó muy mal. A mí me condenaron por intento de homicidio y me enviaron al penal de Sierra Chica. Yo no la pasé nada bien en ese lugar. Me decían el mata chicos. Tenía que andar cuidándome que no me hicieran algo. Un día era el momento en el que se debía lavar la ropa. Yo había terminado lo mío y estaba acostado en el patio mirando las nubes cuando me tiraron unos calzones apestosos por la cara. Mata chicos que no quede ninguna mancha. Me levanté con bronca. El que me había tirado eso era el gordo castillo. Yo le di un empujón. Lavate vos tus calzones gordo bolsa de papa. Ambos nos preparamos para pelear pero entonces apareció Matusalén el más viejo de toda Sierra Chica. Era uno al que se le tenía respeto. Se decía que venía de corrientes y tenía condena por haber degollado a su patrón. Castillo lave usted su ropa interior y deje de molestar al chico nuevo. Aquel buen hombre se hizo mi protector. Yo le conté toda mi historia. El viejo era inteligente me enseñó a leer y escribir cierta vez no aguanté y reventé a golpes al gordo castillo. Le partí un mosaico por la cabeza y quedó tan mal que tuvieron que llevarlo a otro lugar donde iban los enfermos mentales. Su banda juró que me la iba a hacer pagar. Yo me cuidaba las espaldas pero siempre tenía a Matusalén cerca. Otra vez varios presos afilaron palos otros quemaron no sé qué cosa y se armó tremendo motín. Yo estaba justo en uno de los talleres agarré lo que pude como arma y fui a buscar a Matusalén. Cuando llegué lo encontré tirado en un charco de sangre. No podía quedarme ahí llorando tenía que rajar pero al llegar al patio me encontré a la banda del gordo castillo. eran cinco y yo uno solo. Sofía hambre matachicos ya no te va a cuidar el viejo pero ahora te mandamos con el otro barba. Intenté defenderme creo que a uno le saqué el ojo pero no pude hacer más. Calculo que habré recibido más de cien puñaladas. Me dejaron ahí tirado. Estimo que me quedaban minutos de vida cuando lo vi. Era Matusalén. Se acercó a mí tocó para un poquito solo un adelanto guacho me tenés sentada en el borde de la silla al lado de la radio como si fuera en el 940 por favor por favor la 22 se va Héctor dejaron un poquito más porque tengo muchos saludos para mandar a propósito de solo un adelanto antes de la tanda saludos para Elizabeth la negra Bernasi que también ayer o antes de ayer ya no me acuerdo hizo un comentario de la noche para normal este aplauso para la negra Bernasi la negra Bernasi que al aire de la pop dice que el único programa de la pop que escucha es este eso es espectacular y el de ella obvio porque lo hace gracias negra querida te queremos mucho saludo número 2 hoy vino a intrusos un amigo correntino que no me acuerdo el nombre que me dijo Héctor me pones a hacer una foto con vos claro ya te etiquetó para saludarlo no me etiquetó pero me dijo mira yo soy de Corrientes estoy de vacaciones en Buenos Aires es amigo de un camarógrafo por eso estaba del lado de adentro del canal en el estudio y me dijo loco en la repetidora de la pop de Corrientes todo el mundo escucha la noche paranormal parece que la repetidora de Corrientes de la pop funciona muy bueno no repite todos los programas tiene como sus programas diarios y a la noche arrancamos nosotros y salta también dice que nos ponen todas las noches salta también bueno se ve que a la noche hay muchas repetidoras que nos ponen directo ahí estamos en vivo al amigo correntino y a todos los que me mandan saludos todo el día este abrazo es para ustedes y aplausos este aplauso es para ustedes que son oyentes de la noche paranormal bueno si quieren salir al aire 4 535 4204 que salgan Héctor porque es la última semana del año los queremos escuchar o que manden muchos mensajes por favor historias en audio 11 27 84 1073 11 27 84 1073 en instagram arroba soy la mona ok arroba Héctor locutor ok ahora nos sacamos una foto y los vamos a invitar a reportarse ahí en el feed que es más fácil un minuto para que los salude está Mauro Campañolo en la puesta al aire de la pop bienvenido Mauro querido Iván Cano Maca Ruiz en la producción Lamona Carballo acá conmigo en el estudio está Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón que dirige la radio creo que nos vemos a todos y yo que soy Héctor Héctor Rossi exacto Héctor Rossi gracias pero mi segundo nombre Gabriel Rossi Héctor Gabriel Rossi ¿podés hacer otro completo? dame un segundo y le voy a pedir algo a Betty Michelli porque quiero nombre completo porque no sé quién le manda las grabaciones quién le pide las cosas a Betty es el señor de artística no sé cómo se llama el señor de artística no recuerdo para Betty señor Persia pedile que está conectadora no quiero que nadie se sienta mal Héctor Gabriel Rossi hola Betty estamos acá al aire en la noche de paranormal me gustaría cuando te manden o si vos de buena onda me grabás con tu voz en lugar de Héctor Rossi Héctor Gabriel Rossi que tengo ganas de que la gente empiece a conocer que me llamo Gabriel también porque me gusta más de hecho que Héctor por Los Ángeles por Los Ángeles un beso y ella vive en Los Ángeles claro me encantó que lo agradece Betty está todo conectado un beso feliz año Betty no y el 31 me gustaría sacarte al aire el 31 le cagamos las fiestas tiene que salir con nosotros 12 y 5 hablando acá yo quiero 12 menos 5 brindar con la pop y para mí Betty es la pop y Popochi debería también y Popochi también me lo crucé en la fiesta de la radio Damian Damian Muñoz Popochi inesperado está cambiado hace mucho que no lo veo hablamos hace muchísimo que no en qué sentido en todo sentido desde su personalidad me encontró y fue Héctor qué bueno verte tipo muy Claudio María Domínguez muy Claudio Domínguez pero igual no sabía si era él o Claudio María Domínguez te dijo amor 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 prácticamente vibraba muy alto muy alto vibraba y el look la facha que tiene Popochi sí es muy facero está más joven ahora que cuando estudiamos locuciones de lisa yo fui casi compañero de él el señor Popochi no llega a 40 a todas maneras está muy bien pero ahora parece 25 años porque se hizo algo si te lo presentes en la fiesta hay que presentar no 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 es Potro Popochi sí estamos re borracha estábamos volando a los tres en un momento no se acuerda de nada bueno volvemos a claro qué esperanza tenía el señor Gustavo Galván ninguna ninguna porque si yo te tengo que resumir si vos me pidieras que yo te resuma en una frase la participación de nuestra productora en la fiesta de la radio ¿qué frase ponés? ¿querés otro champagne? eso era lo que decía ¿querés otro champagne? a cada rato decía eso ¿querés otro champagne? ¿y qué le decía yo? no no sí obvio sí obvio bueno un minuto y volvemos no se vayan por favor hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5 ¿qué tal Héctor? buena noche soy Luis de Merlo el 24 ese cumpleaños mi papá y bueno todos los mediodía nos juntábamos con mi papá y con mi hermana mayor a picar algo y después encontrarnos a la noche para pasarla con él mi hermana murió hace dos años de un cáncer de páncreas y bueno el 24 estábamos estaba mi papá estaba mi sobrina la hija de mi hermana es adolescente y yo en un momento bueno estábamos en el comedor escuchando un poco de música bajito de volumen suena el teléfono suena el teléfono mi papá va a tener el teléfono y quedamos con mi sobrina en la mesa del comedor escuchando música creo que en ese momento estaba escuchando Antonio Río mi papá que también le gustaba mi hermana y el volumen del equipo se sube solo se empieza a subir solo y en la pantalla marcaba como se iba subiendo el volumen que es con número como se iba subiendo el volumen hasta llegar a 17 el volumen en ese momento creo que estaba en 9 estaba baja la música y bueno mi sobrina y yo nos quedamos al lado bueno se subió el volumen mi sobrina se subió el volumen solo vos viste como se subió el volumen solo le digo si se busca para que tu mamá y bueno ella le dice bueno mamá por favor no más usted le dice no seas así bueno yo agarré y le agradecí a mi hermana le dije mil gracias por estar acá gracias por por seguir con nosotros bueno mi sobrina fue bajó el volumen viene mi papá y le contamos lo que pasa y bueno mi papá también le habla a mi hermana le dice mili mili estás acá le dice estás acá y bueno que pasa a los 5 minutos que mi sobrina había bajado la música se vuelve a subir el volumen de la música y al mismo al mismo número al mismo nivel que lo había subido la primera vez en el número 17 se vuelve a marcar y ya estando mi papá ahí en el comedor con nosotros así que bueno emocionamos porque es es creerlo reventar pero yo creo que estaba mi hermana ahí y nos escuchó que le hablábamos y nos escuchó que le agradecimos que que haya estado ahí porque bueno ya era costumbre de que todos los 24 al mediodía nos juntábamos a picar algo con mi papá para después volver a la a la noche y pasarla pasarla con él la navidad así que bueno eso fue lo que nos pasó a nosotros el 24 de día no de noche de día así que bueno tuvo mi hermana estoy seguro que tuvo mi hermana ahí presente y se manifestó subiendo el volumen de la música que era lo que le gustaba a ella así que bueno para nosotros fue fue emocionante porque sabíamos que estaba ella ahí así que bueno eso fue lo que nos pasó a nosotros mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 gracias por sus historias a las 9 con 47 minutos hola Héctor buenas noches justo quería contarles que el sábado buscando una cosa que ya ni me acuerdo se me cayó en la cabeza una estrella que yo tenía y creí que la había perdido en la mudanza vieron esas estrellas que se adornan como recuerdo me la había regalado mi mamá hacía mucho y nunca la había encontrado ahora yo me pregunto siempre estuvo ahí y no la vi porque apareció justo ahora será que mi vieja desde el cielo me quiere decir algo no lo sé además ese día no dormí para nada bien hoy llegué al trabajo y me sentí todo el día mal gracias por el programa gracias por las historias hola Héctor muy buenas noches hace tiempo vengo con problemas con mi pareja y quería contarles que en la noche de navidad en plena cena familiar en los de sus padres empezó a sonar en el parlante muchas de sus letras identificaban mis pensamientos no sé si tiene que ver con una idea de navidad con este año que se dieron diferentes canciones pero realmente me hizo recordar a ella soy Joaquín de Moreno Pablo estás en vivo por teléfono ¿cómo te va? hola Héctor hola mona ¿cómo andan? hola ¿cómo estás Pablo? bienvenido loco te escuchamos escuchamos tu historia sí bueno la historia la titulé como nación de la guarda que en fin no es mía no es propiedad sino de mi hermano bueno él es personal policial y hace unos años atrás yo soy de zona sur de de Grasatey hace unos años atrás había sucesos que desaparecían chicas y después luego bueno por ahí se la encontraban porque la abandonaban o sea es como que la razón y la abandonaban o lamentablemente aparecían fallecidas bueno él estaba de guardia y en un momento llaman ellos le dicen 911 por teléfono 911 le convoca a que habían encontrado unos pesqueros habían encontrado un cuerpo y bueno ellos se hacen presentes pero cuando se encuentran bueno que si realmente era un cuerpo de una de una de una lamentablemente y bueno bueno llegó llegaron llamaron científicas vinieron más refuerzos llegó la 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 morguera la cuestión que donde donde estaba el cuerpo era como una especie de enmeda no o sea y así tenía que entrar con una camioneta 4x4 prácticamente o o enlante o enlante a través del río porque también encontraban un río cuando llega el camión de la mordera digamos era una especie de tráfilo por lo que se le dificultaba en rezar o llegar hasta donde estaba el cuerpo bueno entonces como no encontraban otra forma solamente con camioneta deciden llegar a la a los médicos de la morgue y al camillero en una camioneta para poder transportar el cuerpo hacia la hacia la tránsito o sea hacia donde se trasladan los cuerpos o sea tenían que ir con la camioneta cargar y cargar con la camilla a la persona que decía y llevarla hasta la tránsito del amor bueno cuando hacen eso cuando van a buscar el cuerpo y van hacia la camioneta donde estaba la la camioneta de la morguera ellos casi vuelcan y no saben cómo porque ya se hayan volcados todos pero no saben cómo se miraban parado bueno llegan hasta la tránsito de la camioneta de la morgue traspasan el cuerpo y bueno pasan unos dos tres días te lo resumo porque te lo lo voy a ver pasan dos o tres días él con el compañero le comenta bueno lo que había pasado esa guardia que yo y ellos tenían la costumbre como trabajan de noche o trabajaban de noche en una hora que ellos dicen que no pasa nada o horas muertas digamos se descansaban o a tirar como quien dice los pies o o paraban para tomar una gaseosa o café y bueno ellos siempre decían que paraban en una placita a la noche y después de eso que pasó este suceso el compañero de él si había visto la cara de la de la de la chica que la habían encontrado pero él no y y dicen que era entre las tres y media de la mañana que ellos se paraban a tomar el café o la asiento escuchaban un golpe en la camioneta de ellos en el móvil de ellos y en la primera noche le daban bola perdón la expresión bueno pasa una noche pasa dos pasa lo mismo pasa tres noches a tres de noche y en la tercera noche cuando se siente el golpe el compañero de él le dice nena quédate tranquila que no pasa nada y al mismo tiempo le golpeaba como quien dice le golpeaba a mi hermano para que esté atento a lo que él decía pero mi hermano no no sabía a qué a qué a qué uy se cortó se cortó justo cuando estaba por contar muy paranormal como siempre nueve de la noche de cincuenta y tres minutos buenas noches para todos esto me pasó hace dos años estaba en la casa de una amiga en general rodríguez estábamos sentadas en el desayunador de la cocina comiendo una tarta que nos habíamos preparado y mientras comíamos veo pasar a unos seis metros de mí una silueta de una persona como de hombre totalmente oscura me estremecí se me pararon los pelos del brazo y pregunté estamos solas en la casa no ella me contesta que en efecto en esa casa escuchaban ruidos durante toda la noche y sabían que alguna fuerza extraña probablemente el alma de los dueños anteriores estaban por ahí en pena nunca les habían hecho daño convivían en paz con ellos hace poco los escucho y me gusta mucho el programa soy Eugenia buenas noches mi nombre es Carlos quería contarles una historia de amarres le pasó a la hermana de un amigo mío me lo contó él mismo la hermana hizo un amarre pero el trabajo se le volvió en contra de golpe ella se enfermó estuvo meses internada en un manicomio cuando mejoró un poco la familia la sacó de ahí pero al poco tiempo se volvió a enfermar a los cinco años falleció todavía no encuentran explicación de lo que ocurrió espectacular el programa saludos y feliz año hola buenas noches mi nombre es Matías un chofer de ambulancia de acá de la zona de Mato bueno esto pasó hace más o menos seis años con un ex compañero me empieza a mandar mensajes a la noche diciéndome que tenía sueño feo que necesitaba ayuda el tipo y había soñado con un hombre negro dos mujeres una colorada una rubia que le mataban un chivo adelante de él mucha sangre bueno por intermedio otro amigo que yo le comento lo llevamos a una iglesia una misa de sanación bueno a medida que íbamos llegando a la iglesia tipo lo veía más transpirado como preocupado como bueno hasta que lo agarró el padre llegamos justo para la para la para la para la bendición del padre bueno el padre decidió habló con él así antes de bendecirlo habló con él porque lo vio que estaba sudado y como asustado lo llevó para para el fondo y bueno ahí no yo me me da la bendición a mí porque yo la acompañé me quedo a un costado y al rato me vino a buscar a la señora bueno al rato no al minuto me vino a buscar a la señora me pregunto si yo había ido con el enfermero yo creo que sí bueno me lleva para el fondo me saca para atrás de la iglesia había como una casa ahí tenía dos habitaciones y bueno entonces cuando me saca para esta habitación abre la puerta y lo veo a mi compañero en el piso que lo estaban teniendo dos tipos y un cura estos que tienen el trajecito marrón la túnica marrón tienen una peladita bueno la cuestión es que me preguntan a uno de los tipos estos le estaba frotando le tiraba agua bendita en la espalda y le estaba frotando como un medallón de plata parecía y este mi compañero a los gritos ahí hablaba en portugués en inglés no sé en qué carajo hablaba pero no era él era la voz de como una bestia era no sé una cosa así rara era y al costado había una señora que estaba ahí también que estaba a los gritos era como tenía la voz de una bruja estaba como poseída también en el momento bueno cuando entro yo no entendía nada y el cura me dice me dice vos sos un banda también le digo no bueno saber rezar si bueno agarrar las piernas ponerte a rezar la cuestión es que estuvimos ahí como unos 20 minutos hasta que el cura le leyó un cuaderno que tenía ahí bueno y al mismo tiempo me preguntó si yo también tenía baños de sangre porque este pibir tenía tres baños de sangre y bueno la cuestión que en todo este quilombo el cura le dice que la única manera de que esté bien es aceptando a Jesús como su única salvación así que nada y ahí se pudo recuperar después vino el padre le dio le regaló un rosario de madera le dio le dio pan para que coma bendecido y bueno esa es mi historia le mando un beso muchas gracias por escucharlo muy bueno el programa saludo a mi compañero Leo que seguro me está escuchando un abrazo gracias gracias por tu historia dos minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina volvió Pablo Pablo estás ahí bueno oíme ahora ahora terminás de contar la historia pero la gente dice que durante todo tu relato hubo muchos sonidos extraños que acá no advertimos nosotros pero no sé vos estás con alguien ahora mientras nos hablabas no yo estoy en mi auto porque rarísimo rarísimo oíme cuánto dura la tanda Mauro le pongo el campañolo me bancás un minuto 49 segundos Pablo y hablamos con vos bueno dale y ya volvemos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101.5 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 Pablo ahora sí tenemos tiempo para seguir escuchándote sí no sé en qué parte no yo tampoco así que contanos si querés hacernos un resumen como si fuera una serie de tu historia y rematala bueno la cuestión ellos en el móvil escuchaban unos golpes todo eso dos o tres noches seguidas a la cuarta noche cuando se escucha el golpe el compañero le dice tranquila nena tranquila nena que ya está todo bien mientras tanto la palmiaba a mi hermano para que esté atento a lo que él decía mi hermano me miraba como diciendo ¿de qué me estás hablando? ¿qué te está pasando? bueno le dice que se detenga se detiene y le dice viva la nena la nena está atrás se miraron atrás y no había nada o sea en la parte de atrás de la camioneta bueno dos noches seguidas así con esa misma secuencia que es donde aparece la nena la tercera ya era como una costumbre decían bueno vamos a esperar el golpe en la nena y te avisamos que está todo bien que nosotros estamos bien vos estás bien y bueno dijeron eso y se escucha el golpe pero la aparición de la nena no estuvo bueno mi hermano dice que no sabe en qué momento él se quedó dormido y el compañero había salido afuera a fumar un cigarrillo cuando él se queda dormido dice que ve con los ojos cerrados nota como que él dice cuando uno tiene los ojos cerrados que por ahí se ve la luz y se corta se ve la luz y se hace negro no sé cómo explicarlo sí sí y él le decía él sin abrir los ojos le decía ¿a dónde vamos? que llamó 9-11 y como le creía que no contestaba abrió los ojos y estaba él solo con el patrullero digamos yéndose solo ve para atrás y ve que el compañero viene corriendo o sea venía atrás de la camioneta a todo esto cuando le detienen la camioneta y él le dice che ¿qué pasó? no sé yo escuché un vuelto del mismo de siempre pero no vimos nada volvieron hacia el lugar donde había arrancado la camioneta donde estaban ellos dicen que no saben o por lo menos el compañero no se percató que cayó después del golpe él sí usó un ruido medio extraño pero no sabía de dónde vino y era que él se había caído en un poste y que ellos creen que el poste se había lo llevó corrió la camioneta lo que no saben cómo la camioneta siguió andando y tenía freno de mano claro ellos aducen que la la nena hizo que se corriera el móvil con el golpe de digamos con el golpe del del poste de luz qué locura ahora sí gracias por contar la historia Pablo un abrazo grande gracias feliz año estamos en vivo a las 10 de la noche y 4 minutos pueden reportarse subimos una foto con la mona en instagram arroba héctorlocutor ok ahora los invito a todos a ir a mi cuenta de instagram en arroba héctorlocutor ok metete ahora vas a ver la foto con la mona en el estudio de la pop poniéndole historias a la noche en pop con la mona contanos dónde nos estás escuchando metete ahora en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok tengo el teléfono en la mano estoy actualizando arroba héctorlocutor ok empezá a seguirme si no lo haces y si ya me estás siguiendo arroba héctorlocutor ok dale que queremos saber dónde estás un like a la foto y en los comentarios contanos con quién y desde dónde nos estás escuchando este último martes del año arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok reportate en vivo hola héctor primera vez que escucho el programa muy interesante bien cómo explican todo hola radio pop buen comienzo de semana última del año soy Ulises Fernández estoy escuchando la radio en San Miguel de Tucumán saludos héctor desde chica lo paranormal siempre fue muy común para mí y mi familia muchas veces por esa razón nos excluyeron porque no todos aceptan lo espiritual con tu radio no me siento sola me siento acompañada en mi forma de pensar y de ver el mundo feliz año nuevo que traiga este año más luz y verdad de este mundo arroba héctorlocutor ok reportate en vivo arroba héctorlocutor ok héctor está hoy ahora con ustedes gracias por contarnos estas historias todo es mucho más emocionante con la noche paranormal gracias el programa es mágico un abrazo hola héctor hola héctor hola héctor soy Alexis te estoy escuchando en mi trabajo soy vigilador hola chicos como les va soy José del Barrio de Rotonda los escucho todas las noches un beso grande hago religión pero no le hago mal a nadie hola héctor si es posible decime que edad tiene mona me gustaría saber para hacerle una invitación soy Juan 65 años muy sincero amable buena persona te pido ah bueno está bien que no no demos el nombre completo bueno Juan quete tranquilo gracias Juan por tu mensaje cuando no quieren que demos el nombre no lo pongan primero no digan hola soy Pepito no digas que soy Pepito es hola no digas mi nombre así tenés que reescribirlo porque si no o si no pone otro nombre que no sea el tuyo igual no me quedó claro si estaba bien si estás en tu target 65 pito en 2 estamos muy arriba es mucho para vos es mucho cuál es tu techo tercero amable buena persona adinerado y dotado pero no porque bueno ah no me no es excelente Héctor vos estás dando mis datos hola mona Héctor cómo les va acá Dani de la Ferreria vamos a escucharlos cuando salgo a correr me tiene la adrenalina al palo dice Dani los escucho por ahí te escucha vos Héctor para mí me encanta se vuelve loca o lo paranormal eso es seguridad de un edificio no se dan ni idea de lo que me acompañan todas las noches el viernes morí de risa con la gazaya no quieren a nadie acá señorita Marilyn dice hola Héctor y Mona arroba Héctor locutor ok mona sos un bombón dice Martín Diego gracias mi amor acá con mi hijo escuchando los genios dice Marchella también está en vivo arroba Héctor locutor ok pueden meterse en mi Instagram y nos cuentan qué les parece la foto que nos sacamos con la mona muebles verbesía dice la mona mi reina ay mi reina mandame un mueble mandanos un sillón Leandro dice te escucho desde el trabajo soy de Montegrande te dejé en el Whatsapp una historia de Gustavo Cerati ay qué lindo la voy a leer ahora la leo ahora la leo ahora metemos Cerati ya ya escuchen esta historia escuchen mi nombre es Leandro cuento esta historia que me contó mi hermana hace unos años ella trabaja en la fuerza policial por el trabajo se hizo amiga de un tachero y este le contó que en una oportunidad llevó a unos turistas colombianos al cementerio de Chacarita estos estaban contentos porque visitarían la tumba de Gustavo Cerati le pidieron que los espere afuera ya que no tardarían mucho dice que este hombre no tardó mucho que cuando vio que se aproximaban al taxi estos vinieron corriendo y con cara de susto subieron rápido le dieron la dirección del hotel pero el taxista los notó muy agitados y asustados y les preguntó qué había pasado allí uno de ellos le contó con mucha dificultad que al acercarse a la tumba de Cerati le dejaron algunas flores como muestra de respeto y pusieron una canción con un pequeño parlante tipo bluetooth esta dice en una estrofa gracias por venir pero dicen que la música cambió y también la melodía y la letra decía algo así como gracias por venir a verme gracias por acordarse y un árbol que estaba cerca de la tumba se movía muy extrañamente y no había viento la canción de Cerati es puente claro y cuando se refiere a tumba habla de nicho porque Cerati está en nicho igual la historia fuerte ¿no? a mí me contaron un montón de cosas relacionadas al lugar donde está Cerati en Chacarita desde una temperatura especial hasta la presencia de su voz mucha gente dice que escucha la voz de Gustavo Cerati cuando lo va a ver cuando va al cementerio ¿la escuchamos un poco la voz de Cerati? ya voy con vos Silvina no te vayas 10 con 16 estamos en vivo para hablar con nosotros te invitamos a marcar 4 535 42 04 453 5 4 2 0 4 el directo de la radio la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 vivo dos puntos el título de la historia al 11 27 84 1 0 7 3 hoy regalamos otro libro de la noche paranormal pero vos regalanos tu historia regalame tu historia en un audio por whatsapp tu historia paranormal eso extraño que te pasó 11 27 84 1 0 7 3 o escribile también al whatsapp paranormal en instagram arroba héctor locutor ok Silvina estás en vivo ¿cómo te va? hola ¿qué tal Héctor? ¿cómo estás? hola buenas noches buenas noches te escuchamos bueno esta historia me pasó a mí y a mi marido en el 2020 que inspiró la pandemia más o menos era tipo de mayo no se podía salir a caminar y todo eso entonces nosotros vivíamos en un country en el country del paraíso en Garnica entonces aprovechábamos después de las 12 de la noche para salir a caminar porque era la hora que estaban todos durmiendo y bueno nada no pasaba nada no pasaba nadie y no nos rompían las bolas bueno siempre hacíamos el mismo trayecto ¿no? todos los días todos los días una noche terminamos por el costado de las cantitas de fútbol que es una calle más o menos que tiene unos 600 metros más o menos decimos como unos 200 metros por esa calle y a lo lejos como antes de llegar a la esquina por decirte así se veía como si fuera que un nene iba caminando con una camiseta roja pero caminando ¿no? entonces yo le digo ¿qué hace un nene? por él son 7 o 8 años el nene para que se fije en la estatura para que se encuentre en la estatura bueno entonces le digo mi marido ¿vos lo ves a ese nene que está caminando? me dice sí, qué raro ¿no? viste seguimos hablando como que no le dimos bola bueno de repente seguimos mirando la imagen y a mí me llamaba mucho la atención pero ¿no te parece raro que esté un nene caminando a las 2 de la noche solo por la calle? me dice sí, bueno no pasa nada bueno de repente yo seguía con la mirada fija ahí y el nene es como que inmediatamente se va para la izquierda como si fuera que sale corriendo se va para la izquierda o sea el lado de él está la cancha de fútbol y del lado izquierdo están las canchas de gol y en una esquina en esa esquina hay una casa que es la única casa que hay en esa parte del country bueno cuando pasa eso nos quedamos los dos así parados inmediatamente ponele pasaron tres segundos y vemos una luz gigante que pasa por delante nuestro ponele a los 50 metros nuestro como si fuera una cosa alargada yo veo yo tengo atismatismo lo que no veo la imagen como muy iniquilar lo único que yo vi es una luz como si fuera la luz de la luna pero no es que iluminaba para alrededor solamente tenía como la luz propia que iba de izquierda a derecha pasó por delante nuestro y se fue perdiendo por entre medio de los árboles nosotros la seguimos con la mirada más o menos como unos cinco segundos hasta que sepadeó entonces yo nos quedamos así parados nos miramos y nos dijimos ¿qué pasó? ¿qué carajo? o sea ¿qué es eso? entonces yo me digo no sé ¿cómo puede ser esa luz? me dicen sí pero vos viste que tenía alas como alas o sea yo lo único que vi es una luz gigante como si fuera de dos metros de altura y él me dice no yo vi como si fuera un ángel y está iluminado y le vi las alas como si estuvieran extendidas para arriba él me lo describía como si fuera un pájaro ¿se entiende? sí yo solamente vi la luz como si fuera todo un conjunto él vio específicamente una imagen como una alada mejor dicho bueno nos quedamos así pensando pero vamos a seguir caminando él la verdad que me dice no no para mí esto es una señal de que no tenemos que seguir avanzando digo ay no me da mucha intriga seguir caminando como para el lado donde se perdió el nenito por ejemplo entonces bueno no este no volvámonos a nuestras casas que se yo bueno no la cosa que nos volvimos a la casa estábamos súper excitados y nos llamamos al vecino enfrente que hace como 20 años que vivía ahí y bueno le contamos lo que pasó y me dice mira sabes que siempre pasan cosas en el tantri que no es la primera vez que ven cosas raras me dice pero esto la verdad que es la primera vez que escucho lo que si te puedo decir que el nene ese que estaban que estaban viendo para mi que es un nene que dice que siempre andaba en patineta por esta zona y que se sentaba en esa esquina a fumar un nene que fumaba o sea tipo tenía 15 o 16 años en una patineta y se sentaba a fumar y el nene este se murió por negría hacia como 10 años de sobredosis como una muerte así media rara y dicen que después de que falleció como que lo ven siempre y incluso en la casa esa donde el nene se sentaba siempre o sea esa casa no existía cuando él es una casa nueva es una casa que nunca vivió nadie o sea la terminaron le hicieron la pibita le hicieron todo y no vivió nadie ¿entendés? y bueno y ahí mi vecino me decía de que como que está la energía del pibito este que no como que no deja de que iba nadie ahí y que para o sea nosotros después como investigando y sacando de luceras entre nosotros como que fue un aviso como que fue un ángel o una luz algo que nos nos hizo como diciendo no sigan no caminen más claro claro tremenda la historia gracias Silvina no por favor te mandamos un beso chau feliz año igualmente chau gracias por escucharnos y a todos ustedes también gracias por estar ahí vamos a hablar ahora con Matías que está en Salta y está en vivo hola Matías ¿cómo te va? hola Héctor buenas noches buenas noches loco te escuchamos escuchamos tu historia sí bueno mi historia ocurrió cuando yo estaba preso en el penal de Villa La Rosa aquí de Salta por el hecho que yo no tenía conducta y cosas así bueno dicen que en esos pabellones donde yo estaba reina la maldad reina la oscuridad muere mucha gente todos los años muere un pibe ¿me entiendes? todos los años acá dicen que es el santo de la muerte que se lleva que se lleva una persona pero bueno yo te quería contar lo que a mí me pasó yo estaba durmiendo en ese pabellón de régimen y te digo que es totalmente oscuridad es todo oscuro bueno primero vi como que entra una sola luz por una mirilla chiquita que es de unos 15 centímetros todo oscuro primero me patearon la puerta yo pensaba que era el filador de recorrido me levanté y lo barrié y le dije una banda de cosas a los 5 minutos 5 la reja adelante me levanto y yo era el celador el celador me decía que la gente entró porque me escuchó gritar que nunca pateó la puerta que este y que el otro yo enojado fui me acoté en mi cama impresionante loco impresionante como me agarraron del colchón y me tiraron para el lado de la puerta me tiraron para la puerta a las 4 o 5 de la mañana trae como me puse a patear la puerta para que me saquen me pongan un compañero porque en esos pabellones siempre se ahorcan pibes se prenden fuego se muere mucha gente no entiendo siempre están pasando cosas paranormales o como lo que se dice hay un dicho que de que un pibe en plena privada que es la íntima se prendió fuego con su mujer y su hija el que no lo vio en esos pabellones la chica caminando los pasillos yo creo que nunca estuvo ahí porque todos los que estuvieron ahí siempre venían las chicas caminando los pasillos el pabellón ese está al fondo del cementerio de aquí y bueno no es algo loco no sé hay mucha gente mira tita está muriendo porque me acuerdo de la impresión que estuve ese día sinceramente que me ha arriesgado frío me ha acoso volver a contarlo después de tanto tiempo claro pero vos sabés que en las cárceles pasa mucho esto sobre todo por la cantidad de muertos que bueno la gente que terminó muriendo adentro de los penales ¿no? si mira Héctor yo te iba a contar algo acá todo el penal acá todo el penal de Villa de la Rosa escucha la radio y ya tiene el penal yo te estoy hablando del penal acá de la cárcel nosotros te escuchamos o escuchamos la paranormal toda la noche me imagino que es bueno la radio termina metiéndose en todos lados ¿no? y que es una compañía toda la noche no te digo ¿sabes qué? no te da una idea cómo hacemos para conseguir pilas para que ande la radio y más todo eso porque te seguimos todos los días me imagino loco bueno un abrazo grande para todos gracias por estar ahí vale o para vos también un abrazo a todos los paranormales gracias un abrazo chau 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 10 de la noche con 26 minutos uno no es quien para juzgar ¿no? por eso este el saludo para con todos este programa es así este programa tiene eso este programa no tiene grieta por eso nos gusta tanto hacerlo ¿no? porque de ese lado donde estás vos está este amigo preso y los policías que nos escuchan y todo el mundo escucha la noche paranormal porque no tiene que ver con los roles o con los momentos de la vida ¿no? no todos no todas las personas que están presas son malas personas también eso hay que entenderlo ¿no? este en el sentido que no todos los delitos son iguales y y hay gente que se arrepiente de verdad de lo que ha hecho ¿no? entonces yo creo en esas oportunidades por eso también el ida y vuelta con todos y con todas 10 de la noche 27 minutos para hablar con nosotros en vivo la palabra vivo dos puntos el título de la historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 me contaron una historia hoy a la tarde hoy cuando salía del canal de América en la puerta de Fitzroy había un había dos chicos esperándome dos chicos digo pero eran dos personas grandes no sé tendrían treinta y pico de años me di cuenta que uno de los dos tenía alguna dificultad para caminar porque estaba no en una silla de ruedas pero estaba sentado ahí en un cantero que hay en el árbol y tenía una especie de andador bueno me quedé ahí charlando con ellos y uno de los dos el que estaba parado erguido me dice ¿te puedo contar una historia para la radio? sí leo y me cuenta que que eran dos que son dos hermanos que se mudaron hace poco a Buenos Aires que vivían en el interior en la provincia de Corrientes y que vinieron a probar suerte a hacer changas aquí a la ciudad de Buenos Aires como trabajos de albanilería plomería ese tipo de oficios y que encontraron un alquiler que ellos no querían vivir en una pensión porque la primera vez que lo habían intentado habían venido y les habían robado todo fue una mala experiencia parar en una pensión y como ahora se traían herramientas de laburo y un par de cosas más necesitaba entiendo que uno de los dos era el que laburaba y el otro por la dificultad que tenía se quedaba en la casa ¿no? se alquilaron una especie de PH me contaron en el barrio de San Telmo que hicieron mucho esfuerzo para poder alquilarlo que de hecho los padres los ayudaban con el alquiler bueno cuestiones que cuando se mudaron hace dos meses me contaban las primeras noches no podían dormir uno de los dos los dos dormían en la misma habitación en camas individuales separadas a la madrugada uno de los dos el que no puede caminar se despertaba siempre sobresaltado ahora imagínate la situación la secuencia de estar en la cama y no poder caminar o sea que para caminar necesitas un bastón un andador o sea esto repercute en el hecho de poder escapar o huir ante el peligro ¿no? o sea uno no toma dimensión de lo que es no poder caminar porque puede caminar digo si hay algo que de lo que vos tenés que escapar sabés que podés correr bueno hay personas que no pueden entonces están son todavía más vulnerables contaba que este muchacho el hermano se despertaba todos los días a las tres y pico de la mañana entre las tres y las cuatro y siempre se despertaba con la sensación de ahogo de incluso sentir en su cuello el calor de haber sido casi ahorcado o sea como si hubiera una mano invisible que lo estaba ahorcando cuando él dormía asfixiando cuando él dormía y se despertaba ahogado literalmente y podía dar la bocanada de aire porque se estaba ahogando mientras dormía y que además en las noches siguientes empezó a despertarse ahogado y veía que del otro lado de la puerta de la habitación se asomaba un chico por lo que me describía de ocho o nueve años que se asomaba de la puerta que se reía y se iba corriendo que lo vio varias noches la primera le pareció una alucinación pero la segunda ya era algo como real despierta el hermano le cuenta la historia el hermano no le da bola me lo dice la verdad que yo fui un boludo porque pensé que me estaba jodiendo y no le daba bola así durante muchas noches hasta que empieza a pasar esto escuchá madrugada se despertaban porque se les estaba inundando el PH porque la canilla de la bañadera el PH este me contaron que era antiguo en San Telmo y que tenía todavía estas bañaderas de estilo colonial bueno la canilla abierta el tapón puesto se desbordaba o sea mientras dormían alguien abría las canillas ponía el tapón y se empezaba a desbordar toda el agua y salía por el piso que además en el baño era de azulejo bueno no sé de cerámica pero por fuera del baño era de madera bueno se empiezan a acusar mutuamente ¿no? claro ya fuiste vos te olvidaste la canilla abierta no yo no fui sumado a este nene que se asomaba y a la sensación de ahogo deciden tomárselo en serio a nivel espiritual esto que les pasaba entonces consultan con según lo que me dijeron ellos alguien de religión un banda lo van a consultar esta persona va a la casa hace un trabajo de armonización por lo que me contaron y le termina diciendo sin datos certeros que en esa casa estaba atrapado el espíritu de un chico es lo único que le dijo se miran los dos no lo pueden creer imagínate siguen averiguando averiguan con el dueño del PH que les alquiló le cuentan la historia mire está pasando esto mi hermano se despierta ahogado ven un chico que se asoma por la puerta y se va apareció la canilla abierta en la bañadera con el tapón puesto se inundó todo el dueño les dice que no les puede creer la historia les dice que no les cree pero que va a averiguar con el dueño anterior que él había comprado este PH y lo había reciclado a nuevo hacía 10 años pero que había un dueño anterior que según lo que le dice era un hombre muy grande o sea que duda le cuenta a este tipo no sé si estará vivo le dice pero dejame ver bueno pasan un par de semanas los llama el dueño y les dice los cita en su propia casa no le quiere adelantar nada por teléfono ni por whatsapp le dice no vengan para acá mi hermano no puede caminar le dice este tipo vengan los dos para acá que les tengo que contar una historia bueno te lo resumo van a la casa del dueño el dueño los esperaba en la casa los recibió una tarde con una merienda me dicen los pibes todo les parecía medio raro bueno el dueño les presenta al dueño anterior un hombre de casi 90 y pico de años 95 años que según lo que me cuentan estos pibes que fueron hoy a la puerta del canal el tipo estaba en las últimas porque no podía hablar tenía hecha una tracheotomía tenía un tubo de oxígeno con la sonda en la nariz arruinado estaba el viejo me cuentan el dueño les dice bueno él es no me acuerdo el nombre me lo dijeron vamos a poner Arturo él es Arturo él es la persona que a mí me vendió este PH cuando yo lo compré les dice el dueño estaba arruinado estaba muy destruido hubo que levantar una pared arreglar la humedad cambiar todo el circuito eléctrico los caños estaba hecho pelota pero yo lo dejé a nuevo les dice él él es el dueño anterior y él lo vendió por una razón el departamento él era viudo me dice él enviudó y fue padre grande y él se quedó a cargo de su hijo les dice el dueño que él no conocía la historia hasta que pasa todo esto mientras él iba relatando el hombre sentado en el sillón así como te lo describí con una tracheotomía o sea no podía hablar con la sonda puesta en la nariz se tuvo oxígeno hecho pelota se pone a llorar les dice que este hombre tenía en sus manos un portarretrato y que le temblaban mucho las manos mientras el dueño le sigue relatando la historia les dice que este hombre había quedado viudo que había quedado al cuidado de su hijo que era muy chico porque lo había tenido de grande que su mujer era más joven pero que había muerto de cáncer que él se quedó con el chico en ese departamento y que hubo una tragedia que una noche este hombre se descompuso antes de llegar a su casa que no llegó nunca a su casa que había salido solo por un ratito a hacer una compra su hijo estaba durmiendo su hijo tenía nueve años todo esto se lo cuenta el dueño nuevo porque el dueño anterior no podía ni hablar pero acordate que tenía un portarretrato en las manos y lloraba el remate de la historia es que este hombre había dejado a su hijo durmiendo lo vio tranquilo salió de su casa a comprar unas golosinas salgo al kiosco se descompone en el camino le da un infarto se desvanece en la vereda lo encuentran transeúntes llaman a una ambulancia lo deriva en un hospital lo terminan operando del corazón le ponen cuatro stents le salvan la vida pero estuvo dos días en el hospital fuera de sí o sea inconsciente no tenía documentos costó mucho identificarlo saber dónde vivía bueno la cuestión es que mientras esto ocurría el chico se ahogó en la bañadera el hijo se ve en la reconstrucción la historia que se armó este hombre en la cabeza el chico se ve que se despertó se vio solo en la casa se quiso ir a bañar y se ahogó en la bañadera y cuando llegaron a la casa estaba todo inundado y el nene muerto en la bañera cuando a él le cuentan la historia este hombre obviamente queda destrozado le empiezan a ocurrir un montón de eventos de salud de ahí la traqueotomía le da un ACV bueno le pasan un montón de cosas y este hombre en un ataque de locura cuando volvió a su casa después de enterrar a su hijo prendió fuego la casa se quiso matar los vecinos vieron el humo llamaron a los bomberos rompieron la puerta le salvan la vida otra vez al tipo pero él perjuró nunca más volver a esa casa porque esa casa estaba maldita y según lo que decía este hombre esa casa se había llevado a su hijo cuando el hombre termina de relatar la historia cuando el dueño actual termina de relatar la historia este hombre que estaba en el sillón da vuelta al portarretrato en el portarretrato estaba su mujer su hijo y él en una foto de absoluta felicidad el tipo se sacó la sonda y a dura pena porque estaba con una tracheotomía hecha les dijo esta casa se llevó a los dos amores de mi vida porque según este tipo la mujer enfermó desde que llegaron a esa casa obviamente estos muchachos hoy están buscando otro lugar para vivir porque no se quieren quedar un día más en ese lugar hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la POP 101.5 hola buenas noches Héctor Mona a todos los oyentes soy Lili desde Bursaco espero antes que nada que hayan pasado una hermosa noche buena y navidad bueno como todas las noches sabés Héctor que tanto mi esposo como yo les somos ultras fieles y hablando de todo esto que estás hablando que es súper interesante de distintas experiencias que hemos vivido cada uno te quería contar que nosotros también acá pasamos los tres solitos mi esposo mi hija y yo el sábado y el domingo y como vos decías aunque uno por ahí está con la música con la tele con barullo y demás pero había como una sensación de querer estar más como en silencio como más en intimidad ¿no? como de no no tanto ruido y al mismo tiempo sentimos más que nada mi hija y yo un cansancio extremo si bien no habíamos trabajado tanto porque la verdad no habíamos hecho grandes cosas pero era como una necesidad permanente de ir a la cama tirarnos después de comer era una cosa instantánea que hacíamos lo más rápido posible para levantar la mesa y estar yendo a la cama y nos quedábamos profundamente dormidas yo me quedé como cuatro horas el domingo o el sábado a la tarde sí, el sábado a la tarde como ya tenía todo listo para la noche pero era una cosa que no me suele pasar porque yo no tengo facilidad para quedarme dormida normalmente y tanto mi hija como yo un sueño profundo profundo incluso hasta te diría que me costaba despertarme esto fue el sábado por la tarde y ayer domingo también una cosa que nos tiraba la cama la cama no desgano ustedes van a entender mucha necesidad de dormir 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 como desconectarse un poco viste de la realidad del mundo pero no por tristeza porque obviamente estamos todos contentos con el mundial como también decías vos pero ya te digo una necesidad imperiosa de descansar y un sueño muy muy profundo tanto mi hija como yo bueno aprovecho ya para desearles un muy muy feliz fin de año a todos en general a ustedes a la producción a los oyentes un muy feliz comienzo de año y todo lo mejor para el 2023 gracias por acompañarlos siempre y la verdad que los extrañamos mucho para navidad como estamos todas las noches escuchándolos nos hemos extrañado mucho bueno no sé por qué pero justo mi perrita dio un mensaje también hasta siempre y muchas felicidades para todos hola qué tal Héctor buenas noches mi nombre es Ariel nada era para contarte más o menos algo que me pasó no el 24 a la noche sino el el día de la de la final de Argentina Francia estaba en mi casa solo con mis perros porque mi señora mi hija de 10 años mi señora se fue la de mi suegro porque mi hija quería respetar las cábalas yo respetar las mías y bueno entonces lo vi solo en casa con los perros solo no y nada empezó el partido todo lo más bien como siempre hasta que llegaron los penales del sufrimiento la angustia era mucha en ese momento y bueno ahora viene lo copado que fue que en el 2014 la última vez que en el día que jugó Argentina con con Holanda en la semifinal yo no lo yo lo había visto en casa digo y mi papá en ese momento tenía Alzheimer y había perdido el habla no hablaba bien balbuceaba nada más y en su pérdida de memoria en todo eso vio el partido con nosotros pero cuando terminó el partido él se emocionó se puso a llorar y lo último que gritó la última vez que lo escuché hablar fue somos campeones del mundo dijo y y nada este el domingo 18 cuando estaban en los penales hace el gol Montiel y yo caigo arrodillado en la pieza llorando y yo digo en voz alta somos campeones del mundo llorando y atrás mío escucho la voz de mi papá diciendo somos campeones del mundo fue algo hermoso algo lindo algo que me impactó pero bueno quería compartirlo con ustedes ya que hace mucho que los escucho los escuché todos los encontré los descubrí en este año en la época de mayo junio que estuve internado y a las noches me hacían mucha compañía así que nada mandarle un saludo a todos y bueno acá Ariel de José Mármol estoy trabajando de seguridad en esta noche a moza así que un saludo para todos gracias por sus historias gracias por su presencia ocho minutos para que sean las once de la noche en la república argentina son historias reales hola Oscar ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches bienvenido gracias por estar ahí te escuchamos escuchamos tu relato bueno sí te quería contar una historia que me pasó cuando era adolescente teníamos un amigo en común el cual siempre nos decía que tenía miedo tenía miedo de que le tenía miedo al padre y nosotros le preguntábamos por qué y él decía porque le pasan cosas le pasan cosas raras y se había escuchado el rumor en el barrio de que de que el padre era Lovisón nosotros éramos teníamos 13, 14 años no le dábamos mucha importancia a esas cosas y un día fuimos en esa época estaban los famosos asaltos que se hacían y fuimos a la casa de de era un asalto y bueno terminó temprano relativamente porque en esa época se hacían tipo cuando éramos adolescentes se hacían tarde hasta la medianoche un rato antes bueno entonces a un amigo mío y a mí nos gustaba una chica que iba siempre a la casa de él otro día fuimos cerca de la casa porque esperábamos cruzarnos a la chica y en esa época andábamos tarde de noche y no había ningún problema no era como ahora y estábamos a una cuadra de la casa esperando a ver si la cruzábamos a la chica y fue cuando empezamos a escuchar perros ladrar 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 pero de una manera terrible y no sabíamos que pasaba y nosotros estábamos en la esquina él vivía en la esquina contraria y había un terreno baldío en la casa y de repente fue cuando vimos era como un perro gigante a lo lejos parecía como si fuera un oso pero nosotros estábamos a una cuadra en diagonal en la otra esquina y lo vimos en el sobretecho y es como que si hubiera captado nuestra presencia porque giró y se veía a lo lejos lo único que resaltaba era en los ojos rojos y y nos quedó como mirando y saltó hacia el baldío imagínate nosotros salimos a correr de una manera terrible y y y ese fue el momento en que empezamos a a cuestionarnos que era no era algo que nos hayamos imaginado porque ya te digo en esa época no no le damos importancia a esas cosas y bueno resultó que con el tiempo se ve que esas situaciones se se hicieron más comunes porque la gente se ve que empezó a ver más esas cuestiones de que lo veían que aparecieron animales muertos de repente se mudó ese hombre con la familia hacia un lugar alejado para el lado de bueno sin las especificaciones pero acá en Buenos Aires pero en un lugar alejado y supuestamente lo mató el mismo hermano uy Dios y es algo digamos que se sabe hasta hoy en día y y de hecho hasta fue tapada a su muerte pero dicen que el mismo hermano lo ha matado porque ya es insostenible impresionante tu historia te queremos agradecer gracias por estar no por favor un abrazo grande hasta luego gracias gracias uy Dios que noche hoy una historia más fuerte que la otra y el clima que va cambiando y ustedes lo pueden percibir en el aire faltan minutitos para que sean las once y lo vamos a recibir a él parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista bueno hay mucho más el maestro Antonio Laceras en vivo Antonio buen martes pero muy buen martes Héctor muy buen martes estaba mirando estaba mirando han visto que en este momento la luna apenas en cuarto creciente cayendo sobre el horizonte con Júpiter muy cerca esa estrella brillante no es una estrella es Júpiter que está ahí muy cerca de la luna que excelente bueno todos los que puedan ahora mirar al cielo mientras nos escuchan así lo hacemos bien interactivo exacto exacto ya casi cayendo la luna apenas en cuarto creciente sobre el horizonte que excelente vos estás con la posibilidad de hablar con nosotros al aire libre lo ves por una ventana contanos tu lo estaba mirando desde la terraza exactamente qué bueno sí 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 qué bueno bueno recta final de este 2022 un poco algo que con vos Antonio nosotros hablamos todos los años a esta altura pero que me parece interesante porque nunca está de más dejar esa semilla en los que nos escuchan y tiene que ver con esto de cómo nos debemos o cómo deberíamos prepararnos espiritualmente psicológicamente personalmente para por un lado dejar ir este año o despedirlo y también recibir el otro si bien somos nosotros los que simbólicamente cruzamos de año pero hay todo un movimiento de energía estos días que creo que todos lo vamos sintiendo en la mente en el alma en el cuerpo que nos podés decir vos desde tu lugar absolutamente cierto lo que decís hay una transmutación hay una transformación hay una etapa que se termina y esto hay que tenerlo muy claro el año se termina entonces es una etapa que se termina y una nueva etapa que se abre ahora hay que estar preparado para esa nueva etapa para estar preparado para esa nueva etapa lo primero que digo yo siempre es el pensamiento positivo por supuesto que nos podemos dedicar a tener pensamiento negativo a decir lo mal que están las cosas etcétera etcétera si 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 de esa manera no se construye se destruye a lo largo de toda la historia de la humanidad hubo siempre momentos difíciles momentos malos la humanidad continuó entonces que es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer que es el pensamiento positivo el pensamiento positivo no es que yo me ponga en posición de loto diga y todo va a pasar no 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 implica un compromiso personal el compromiso personal cual es yo tengo que ser capaz ahora en estos últimos días de 2022 de tomar la decisión yo no buscando excusas no se puede yo tomar la decisión de cuáles son los deseos positivos de vida que yo no no voy a decir quiero me gusta no no que yo necesito que se cumplan en el año 2023 una vez que tengo claro esos 3 4 5 deseos positivos importantes que necesito que se cumplan yo tengo que visualizarlos enfocarme en eso planificar y visualizar que lo logro no como lo logro como lo logro lo iré viendo a medida que sucede yo lo que tengo es que concentrarme enfocarme en el logro de esos deseos positivos para el 2023 nunca de no puedo es difícil si si la vida es difícil por eso conviene vivir en positivo esto va de la mano con algo que creo que alguna vez me contaste al aire y fuera del aire de que estos últimos días son super importantes en función del año que se viene todo esto estos últimos días esta última semana del año hay que disfrutarla aprovecharla estar atento enfocado no se nos puede ir por entre los dedos no absolutamente porque yo lo comparo siempre y me parece que lo hablamos vos y yo en su momento lo comparo siempre como cuando estás por dar un examen final en la universidad los días anteriores que haces te enfocas en esa materia estudias dejas otras cosas de lado para poder estudiar bien entender bien cuál es el programa si tenés alguna duda aquí en consulto bueno estos días del año son para la planificación de 2023 planificación no es tener planes planes es cuando yo le pregunto a alguien me dice a mí me gustaría que el año que viene me pase tal cosa qué lindo sería que ocurriera tras el otro bueno esos son planes ahora planificaciones cuál es el programa de estudios qué pasos tengo que dar para aprobar esta materia y en este caso cuál es la materia 2023 se llama y qué materias tengo que aprobar la concreción de los deseos positivos de vida que yo tengo necesidad de cumplir el año que viene una más te pregunto en función de esto y en el momento del gran simbolismo de chocar las copas de brindar ese momento ese instante que creo queda siempre en la memoria de todos porque me parece que si uno ahora por ejemplo si yo les preguntara ustedes recuerdan con quién y dónde brindaron el 31 de diciembre del año pasado a las 23.59 o a las 0 horas de este año creo que todos nos acordamos ¿no? hay que ser también consciente de eso de cómo de cómo recibimos el año cómo nos impacta entre comillas el año en el momento cero y estás trayendo un tema importantísimo con quienes compartí el fin del año y el comienzo del próximo con gente para complacerla por obligación o estuve con esa gente que es mi trama afectiva suficientemente intensa estuve con los que yo necesitaba con los que realmente transmito y recibo afecto o fue una cosa más bien diplomática eso condiciona el 2023 yo pienso decime hasta dónde mi pensamiento puede tener algo extra más allá de mi mirada que ese momento de la fiesta de despedir un año y recibir el otro digo para mí ese momento tiene magia a mí me pasa esto ya desde hace varios años no me da lo mismo como paso el 24 de la noche y como paso el 31 de la noche y les voy a decir algo más siento más importante en mi vida personal siempre el fin de año que la navidad la navidad la siento familia el arbolito o sea me parece cálida incluso pero me parece mágico el fin de año me parece mágico ese momento de brindar y de estar haciendo algo que represente lo que quiero que me pase durante todo el año que comienza por ejemplo a mí me ocurrió este año que yo le pedí a la radio a las autoridades de la pop quiero estar al aire el 31 de diciembre en vivo en la radio y quiero cruzar la medianoche en el aire habitualmente esos programas de fin de año son grabados uno graba copetes como se les llama y salen grabados la gente capaz no se da cuenta está escuchando y cree que vos estás en vivo pero uno no está en vivo y sobre todo en el momento de las 12 de la noche donde se hace ese conteo siempre sale grabado bueno yo le pedí a la radio quiero estar en vivo desde las 9 de la noche del 31 hasta la 1 de la madrugada del primero quiero estar en vivo y quiero a las 12 de la noche estar en el aire en vivo porque mi brindis va a ser con toda la gente que está del otro lado que es un montón ¿por qué? porque para mí tiene un gran sentido eso mágico en esto que te decía Antonio Moni a la gente que no se escucha quiero que ese momento trace un poco el año que tengo ganas de vivir digo todo esto es una ilusión mía o hay algo extra que puede llegar a ser verdadero todo lo que estás diciendo es verdad es mágica la noche del 24 de diciembre la noche del 24 de diciembre es mágica es mágica la noche del 31 de diciembre al 1 de enero pero en el caso del 31 de diciembre al 1 de enero es más mágica todavía porque fíjate que se dan dos situaciones diferentes hacia la media noche del 31 de diciembre es un duelo es el fin de una etapa que podés analizar y decir me fue muy bien o me fue muy bien o lo que quieras pero es una etapa que se termina ahí arquetípicamente es la muerte pero comienza el 1 de enero y es el renacimiento ¿qué significa renacimiento? que yo pueda nacer de vuelta que puedo corregir las cosas en que me equivoqué que puedo convertirme en mejor persona que puedo aprovechar otros beneficios entonces eso es una movilización esotérica además psicológica esotérica mágica de una enorme intensidad y que hay que aprovecharla a mí me parece maravilloso lo que vos decidiste que hay que tener todo lo que hay que tener para tomar la decisión de decir en vez de quedarme en mi casa me reúno con mis seres queridos voy a estar en la radio voy a estar con la gente que me ha llevado a donde estoy con los oyentes tal cual voy a rendirles un agradecimiento sincero y voy a estar ahí en una radio la noche del 31 del 1 de enero pocos pueden hacer eso hay que estar muy bien orientado como estar vos vamos todavía es Antonio Laceras Antonio antes de meternos con el consultorio y te voy a invitar también a dar tus redes de contacto la mona va a aportar algo que tiene que ver con el principio de nuestra conversación sobre todo esto de mirar al cielo mona si doctor porque aparece la luna mercurio y saturno también junto a venus protagonizando un super mega fenómeno astronómico conjunción que también tiene que ver como telón de fondo dice acá un informe la constelación de capricornio doc o sea que vemos todo un cielo diferente que por supuesto anímicamente siempre algo diferente también aporta si y si miran un poco más hacia arriba del cielo van a ver la constelación de orión las tres marías que se están viendo muy bien van a ver el can mayor con el ojo del perro mayor del can mayor que siri una estrella doble si 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 efectivamente todo eso se está viendo en este momento ahora a las casi a ver 23.09 si señor esta noche en vivo exacto con antonio laceras como te siguen antonio a vos lo más simple es que visiten mi página web ahí están mis redes sociales mi teléfono mi mail las investigaciones que estamos haciendo los cursos libros todo está en www.antonio laceras.com así que los invito a que visiten antonio laceras.com y después me cuenten que les pareció mi web como tiene que ser antonio laceras en vivo consultorio 11 27 84 1073 buenas noches Héctor buenas noches mona yo quería contar que recién escuché la historia del muchacho que veía el número 33 en todos lados a mi me pasa algo similar el auto que va adelante mío siempre es la patente 33 cuando miro la hora son las 20 33 la 21 33 siempre veo un número 33 en todos lados cuando miro el cartel de kilómetros kilómetro 33 veo número 33 en todos lados no sé si para el doctor Laceras que puede decirme con respecto a eso muy buena la radio saludos con en relación en realidad a esta combinación de números repetitivos que la gente ve hay 400 mil historias en internet en este caso el amigo hablaba del 333 Antonio 33 me pareció sí 33 sí claro bueno en este caso particular es un número muy especial 33 es la edad del maestro Jesús 33 es dos veces el número 3 que es el número del espíritu así que el hecho de que se manifieste seguido en alguien el número 33 tiene que ver con algo trascendente con algo espiritual con algo que está por suceder obviamente del campo espiritual trascendente pero para conocerlo con exactitud tendríamos que conocer la historia de vida de nuestro consultante de nuestro oyente para poder saberlo con exactitud pero lo que podemos decir en líneas generales es tiene que ver con algo del orden de lo espiritual bien uno más que llega a ver que dicen hola Héctor yo tengo una gata negra y ella se pela la panza tiene toda la panza pelada y los veterinarios no me saben decir por qué puede ser una brujería satánica puedes preguntar al doctor Laceras bueno tal vez este caso es como muy específico ahora Antonio va a dar su palabra pero yo le agrego algo más para también que le sirva la respuesta a todos los que están escuchando yo le agrego una mirada genérica en función de si nuestros animales los que comparten la casa con nosotros pueden sin obviamente elegirlo terminar siendo escudos de algún trabajo en nuestra contra o sea se deterioran se enferman si les puede pasar algo en función de alguien que nos quiera hacer un daño Antonio por supuesto que sí y por qué porque nuestras mascotas sea como en este caso un gato puede ser un perro puede ser un pájaro que tenemos puede ser un pez que tenemos en el acuario son seres mucho más sensibles a las fuerzas negativas y desarmonizantes así como a las fuerzas positivas y armonizadoras que las que tenemos nosotros algo bien nos puede estar haciendo un trabajo de magia negra para perjudicarnos y nosotros nuestra vida cotidiana bueno algo nos pasa vemos trabas pero no nos damos cuenta el animal no solo lo percibe sino que tal como dice nuestro oyente lo manifiesta en alguna reacción en su cuerpo como esta que está señalando el veterinario que es el experto científico en el tema dice señores el animal está bien no sé por qué le pasa todo esto evidentemente está captando una energía negativa desarmonizante que está en el lugar que está para afectar a las personas que viven allí y el que se está tragando sobre todo esa energía desarmonizante en este caso es la mascota hay un mensaje que me llega por instagram no se lo tomen en broma lo que voy a decir antonio mona pero quiero lo digo al aire porque como este programa llega a todos lados todo puede pasar el audio le pregunto a campañolo a nuestro operador el audio que pusiste antes el del hombre que preguntaba sobre el número 33 no sé si lo tenés para volver a poner al aire bueno para que te digas antonio te aclaro algo me escribe alguien por instagram se llama pablo quien me escribe y me dice héctor el audio que pusieron al aire de los números 33 escuchenlo de nuevo porque tiene la voz de messi mirá o sea puede pasar cualquier cosa acá cualquier cosa a ver se puede escuchar de nuevo ese buenas noches héctor buenas noches mona yo quería contar que recién escuché la historia del muchacho que veía el número 33 en todos lados a mi me pasa algo similar el auto que va delante mío siempre es la patente 33 cuando miro la hora son las 20 33 la 21 33 siempre veo un número 33 en todos lados cuando miro cuando miro el cartel de kilómetros kilómetro 33 veo el número 33 en todos lados no sé si para el doctor las heras y qué puede decirme con respeto muy buena la radio saludos a todos yo quiero decir algo antonio mona y la gente que nos escucha no a ver no negamos absolutamente nada no sabemos el origen del audio que llegó porque llegó al whatsapp paranormal pero quiero decirles dos cosas ilusionándonos también una vez en este mismo programa y hablando con este mismo hombre como el maestro de las heras tuvimos un campeón del mundo escuchándonos y me escribió un mensaje como un oyente más y hizo una pregunta para antonio y dijo que era un admirador de él y resultó ser maravilla martínez con quien después forjamos una amistad y del mismo modo lionel messi hace 48 horas le envió un mensaje a andy kuznetsov a la producción del programa de andy en la radio urbana porque estaban leyendo un cuento de caseari que se le había dedicado a messi y él le envía un audio a la producción de andy contándole que le había llegado ese relato que los había emocionado mucho así que ilusionémonos quien te dice que era messi antonio dejemos fluir si es messi nos va a avisar o sea porque tranquilamente la voz era igual si si la voz era igual parecida pero sin sin hacer vaticinios si es nos vamos a enterar como pasó con el querido maravilla martínez si señor porque como decíamos al principio este programa de verdad tiene magia uno más a ver que dice hola gente paranormal buenas noches Gonzalo de Palomar Héctor tengo una pregunta estoy escuchando descansados eso es todo lo que está viendo la gente hoy en día si ayer me pasó mal y hoy me continuó peor no estamos en la época esa donde el solsticio eso que lo escuché otro día en tu programa el sol se iba a quedar quieto por tres días hoy iba a amanecer por el mismo punto hasta que pasen tres días cuatro días y vuelva todo como medianamente a la normalidad puede ser que esté influyendo algo en eso contábamos Antonio el otro día el lunes ayer de hecho que mucha gente vivió la noche del 24 para el 25 y sobre todo del 25 para el 26 una muy mala noche del 25 para el 26 hablábamos una muy mala noche no han podido dormir de corrido se despertaron varias veces y todos ahí me incluyo ayer y de hecho hoy también muchos de nuestros compañeros hoy no me pasa a mí me pasó ayer a mí yo estaba con un cansancio extraordinario inexplicable porque había dormido un montón pero estaba muy cansado ayer también te pasó a vos el otro día a vos mona y hoy a Maki y hoy a nuestra productora y ahora la gente que nos escucha obviamente ¿hay algo que nos puede afectar energéticamente? sí pero no el solsticio porque el solsticio fue del 20 al 22 de diciembre lo que nos está afectando tiene una explicación que no es esotérica lo que nos está afectando es que estamos terminando un año sobre todo en todo occidente pero en Argentina especialmente un año difícil con complicaciones y entonces eso que en psicología se llama el psiquismo inconsciente hace su trabajo el psiquismo profundo lo que hablábamos al principio del programa hay que programar 2023 pero para programar 2023 yo necesito tener algunas pautas necesito tener algunas claridades que me las tiene que dar la situación general del país del mundo etcétera bueno eso está muy complicado y entonces aunque uno esté pensando en otra cosa nuestro psiquismo profundo nuestro psiquismo inconsciente que no se engaña está en estado alterado llamémosle así y eso produce un cansancio que aún la persona que dice pero si estoy tranquilo estoy yendo a la pileta tomo sol me dediqué estos días a descansar como puede ser que esté más cansado que cuando bueno ocurre así claro es energético es energético nuestro es nuestra propia energía de que estamos necesitando esa renovación 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches soy Hernán la primera vez que me comunico soy de Moreno Sur te escucho hace mucho tiempo hace mucho que te sigo y nunca nunca llamé porque siempre me gustó escuchar he tenido experiencias este paranormales en mi vida en mi infancia pero prefiero no contarlas ahora y simplemente agradecerte por el espacio porque le das oportunidad a gente que en otros lugares no te entienden te cuento yo soy un muchacho bastante grande tengo 48 años en recuperación por las adicciones y en el único lugar que me que me entendieron y me supieron entender mi locura lo que me pasaba en mi cabeza fueron en lugares que gente que pasaba por lo mismo por eso entiendo tu programa y te agradezco por la oportunidad que le das a la gente que la tratan de loco o que no los entienden o que piensan que hablan pavada viste este pero es eso simplemente agradecerte por el espacio para la gente que necesita descargar y necesita soltar lo que le pasa por adentro en todo aspecto este me siento muy identificado con tu programa la verdad que es un lugar muy muy con mucha libertad que nos escuchan que nos entienden que nos apoyan que nos aconsejan a vos a todo tu equipo la verdad realmente muy agradecido de mi parte el agradecimiento es para vos y para tu equipo y tu programa de hace tantos años que te escucho es un placer un abrazo grande bendiciones bueno este aplauso para vos vamos por más vamos por más esto también pasa con el programa Antonio si pero que cosa importante dijo solo te entienden los que han pasado por la misma situación y eso me hizo acordar a uno de los padres de la medicina de la medicina académica de los padres de la medicina ahí en la facultad de medicina de la universidad de buenos aires a la entrada hay una estatua dedicada a él que fue Paracelso Paracelso decía solo cura el médico herido solo cura el médico herido significa que solo aquel que tuvo la herida es capaz de ayudar a otro que está con esa herida es muy importante lo que dice este oyente es alguien que evidentemente ha vivenciado la clave de la armonía de la solución porque si no se cae en la opinología la palmoterapia o como bien dice él estas son cosas de locos no 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 si usted realmente está dispuesto a ayudar a otro primero haya vivido lo que el otro está atravesando Antonio Laceras está en vivo con nosotros más preguntas 11 27 84 1073 hola Héctor te hablamos de acá de Villa La Rosa nosotros somos cuatro internos que estamos no vamos a dar nuestros nombres por precaución pero queremos darles un saludo Héctor bien grande y un saludo a la Mona bueno amigo mira somos de acá de Salta es lo único que te vamos a decir por precaución estamos en una cárcel pero gracias a ustedes nosotros siempre los escuchamos y nos hacen la noche a nosotros bueno un saludo amigo de parte de Salta los queremos mucho chau chau bueno un saludo le mandamos un saludo pensé que había consulta vamos a empezar a cerrar este consultorio y obviamente también invitarte Antonio a un mensaje para este fin de año para la gente que nos escucha la mayoría de los mensajes que recibimos tienen que ver con qué tipo de voy a usar la palabra ritual podemos hacer en función de este fin de año y acá te toca a vos que sos el especialista qué podemos hacer para recibir el 20-23 el ritual hay que hacerlo el lunes o sea el lunes 2 de enero el ritual consiste en encender una vela blanca no de otro color dije blanca y esa vela blanca en relación a tres cosas primero el recuerdo de todos nuestros seres queridos que ya no están en este plano que han desencarnado segundo el agradecimiento porque somos capaces de empezar este nuevo ciclo que va a ser 2023 y tercero como dije al principio mentalizar cuáles son los deseos positivos de vida que cada uno necesita necesita no dije quiero me gusta necesita que se concreten en estos 2023 en cualquier momento del día lunes 2 de enero encendemos esa vela blanca nos concentramos unos instantes en estos tres aspectos que señale y después dejamos que la vela se consuma normalmente Antonio Laceras en vivo con nosotros este aplauso es para vos Antonio antes de despedirte como hacen para escribirte para encontrarte visite mi página web www.antonio laceras.com abre antonio laceras.com arriba a la derecha todas mis redes sociales a la izquierda mi mail y mi teléfono y además ahí está las investigaciones que estamos haciendo los libros que hemos publicado los cursos que estamos dando a distancia todo en antonio laceras.com los invito a que visiten mi web antonio laceras.com antonio querido seguro nosotros hablamos antes de hecho nos vamos a ver antes del fin de año pero en el aire te saludo y te deseo un gran 2023 y nos escuchamos la semana que viene acá pleno poderoso 2023 tengamos y luminoso abrazo para todos y cada uno luminoso abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo grande maestro antonio laceras en vivo quédense con nosotros 11 y 26 de la noche y todavía no sonó la historia central una tanda y volvemos no te vayas cementerios matitos si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop siendo uno cinco te invitamos a escribir en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral la noche paranormal este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube www.youtube.com youtube.com barra arroba trasnoche paranormal www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal si estás escuchándonos ahí apretá el botón de suscripción suscríbete a mi canal de youtube suscríbete dale un me gusta al video deja un comentario para ayudarnos con el algoritmo de youtube suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de ojos que te vigilan en la noche en primera persona me presento me llamo mariano esto que voy a contarles el secreto más oscuro que van a escuchar comenzó cuando yo caí preso yo tenía ahí 20 años y me gustaba salir a robar ya había estado antes tras las rejas pero aquella vez me tocó lo peor entré a una casa estaba todo oscuro me puse a manotear lo que tenía al alcance y meterlo en una bolsa de arpillera llegué hasta otra habitación vi algo que pensé que era una caja metí la mano y sentí los piecitos de una criatura que por supuesto empezó a chillar yo juro que intenté hacer que se callara la boca quise mover esa cuna o lo que fuese para calmarlo con tanta mala suerte que el niño cayó de ahí y se golpeó la cabeza tiré todas las cosas salí corriendo me quise escapar por los techos pero los vecinos empezaron a tirarme de todo me gritaban asesino mataste a una criatura no sé si fue una maceta o qué pero me dieron con algo en la cabeza caí rodando hacia la calle llegó la policía antes de que me lincharan el bebé no murió pero quedó muy mal a mí me condenaron por intento de homicidio y me enviaron al penal de Sierra Chica yo no la pasé nada bien en ese lugar me decían el matachicos tenía que andar cuidándome que no me hicieran algo un día era el momento en el que se debía lavar la ropa yo había terminado lo mío y estaba acostado en el patio mirando las nubes cuando me tiraron unos calzones apestosos por la cara matachicos que no quede ninguna mancha me levanté con bronca el que me había tirado eso era el gordo castillo yo le di un empujón lavate vos tus calzones gordo bolsa de papa ambos nos preparamos para pelear pero entonces apareció Matusalén el más viejo de toda Sierra Chica era uno al que se le tenía respeto se decía que venía de corrientes y tenía condena por haber degollado a su patrón castillo lave usted su ropa interior y deje de molestar al chico nuevo aquel buen hombre se hizo mi protector yo le conté toda mi historia el viejo era inteligente me enseñó a leer y escribir cierta vez no aguanté y reventé a golpes al gordo castillo le partí un mosaico por la cabeza y quedó tan mal que tuvieron que llevarlo a otro lugar donde iban los enfermos mentales su banda juró que me la iba a hacer pagar yo me cuidaba las espaldas pero siempre tenía a Matusalén cerca otra vez varios presos afilaron palos otros quemaron no sé qué cosa y se armó tremendo motín yo estaba justo en uno de los talleres agarré lo que pude como arma y fui a buscar a Matusalén cuando llegué lo encontré tirado en un charco de sangre no podía quedarme ahí llorando tenía que rajar pero al llegar al patio me encontré a la banda del gordo castillo eran cinco y yo uno solo sofrí hambre matachicos ya no te va a cuidar el viejo pero ahora te mandamos con el otro barba intenté defenderme creo que a uno le saqué el ojo pero no pude hacer más calculo que habré recibido más de cien puñaladas me dejaron ahí tirado estimo que me quedaban minutos de vida cuando lo vi era Matusalén se acercó a mí tocó una de mis heridas me corrió el cabello de la frente y con mi sangre dibujó no sé qué cosa en mi cien el viejo comenzó a hablar no sé en qué idioma lo único que supe fue que eso no era guaraní ya que antes había escuchado al viejo hablar en esa lengua cuando me desperté estaba dentro de una casilla Matusalén preparaba unos mates yo le pregunté cómo habíamos hecho para escapar el viejo hablaba de forma misteriosa yo me puedo ir cuando quiero pasa que en la cárcel es más fácil cuando uno desea alimentarse hay tantas ratas que culpan a ellas si uno aparece mordido ahora con eso del motín se pudrió todo y no podemos volver yo pensé que el viejo me estaba cargando pero no era así quise levantarme y sentí mareos Matusalén me dijo que me sentara en la cama salió y vino con una oveja no es lo mismo pero de momento va a servir dale mordela yo pensé que el viejo estaba loco pero entonces vi que mordió un poco del cuello del animal inmediatamente sentí el aroma de la sangre como nunca antes mi estómago rugía le saqué el animal de las manos y di un mordisco al cuello succionando la sangre Matusalén me reveló que estaba ahí hacía muchísimo me dijo que eran muchos así tenía amigos poderosos que hacían cosas que prefiero no decir la cuestión es que Matusalén le escribió una carta a uno de estos amigos pidiendo nuevos nombres y ser trasladados a otra cárcel yo le dije que estaba loco que no iba a volver entonces el viejo me dijo si supiera lo que hacen los otros yo prefiero alimentarme de personas que al menos carguen con un pecado ahí fue que lo entendí y estuve de acuerdo fuimos a otra cárcel la primera víctima fue un violador nos íbamos alimentando de a poco es increíble como uno puede moverse en las sombras cuando es como nosotros el tipo falleció a las pocas semanas esto no es como en las películas donde un vampiro se bebe toda la sangre no todos somos así puede que uno de nosotros haya sido tu vecino y no te hayas dado cuenta quizás hayas sentido que te faltaban fuerzas no todos somos asesinos solo deseamos alimentarnos y no siempre desde sangre eso que creíste ver una noche en tu cuarto no era una sombra con el tiempo también aprendí como detectar con la mirada vas por la calle miras a una persona directo a los ojos sentís el miedo al instante y sabés que esa misma noche podés hacerle una visita en la oscuridad ellos no ven tus ojos pero vos sí los de esa persona ahí podés seguir alimentándote de su miedo hay mejor lugar para alimentarse del miedo y la desesperanza que una cárcel no todos somos inmortales si algunos viven más es porque existen a base de sangre no más Matusalén nunca quiso decirme su edad pero un buen día me dijo que nos fuéramos de la cárcel fuimos a un lugar tranquilo buscamos una casilla se acostó y lo vi marchitarse de a poco antes de irse me dio el consejo de no ser como los otros llegado cierto tiempo me aburrí de las cárceles vagué por ahí sin rumbo intenté hacer una vida normal pero una noche me detuvo la policía todavía me acuerdo de la cara del sargento miraba mi identificación amarillenta sorprendido del año que ahí decía y después me miraba fijo a los ojos pero en su mirada no vi miedo me dijo ¿qué es esto? ¿sos un actor un vampiro o qué carajo? como yo no quise hablar me torturaron y como mi cuerpo resistía cada vez eran más agresivos yo solo me estaba divirtiendo y preparando para devorarlos pero entonces algún superior que se ve que era de los nuestros ordenó que me llevaran ante él me dijo que se dio cuenta y me ofreció un trabajo custodiar un lugar importante como dije nosotros estamos y entramos a cualquier lado y más de una vez alguien quiso cometer homicidio pero fácil nos damos cuenta cuando uno uno de los nuestros anda cerca lo más gracioso es que no todos los poderosos saben del tema algunos ni saben que hay alguien por encima de ellos de ese trabajo también me terminé cansando quiero dar las gracias a los que hacen posible este programa me gusta que la gente sienta miedo hace poco estaba en el tren vi que una persona con auriculares escuchaba este programa si tenemos el oído agudo también miré a esta persona a los ojos y ahora cada noche le hago una visita no quiero revelar el antiguo secreto lo único que les voy a decir es que para ser como nosotros hay que estar a punto de morir en realidad si te morís pero uno de los nuestros que sabe de magia te trae del otro lado como en esa ocasión allá por 1910 cuando Matusalén me trajo del otro lado y me convirtió está en ustedes creer esta historia o no pero seguro vieron por la calle a alguien que se queda mirándolos fijo porque nosotros somos los ojos que te vigilan en la noche esta historia es real 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 Mandalos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73 Buenas noches Héctor Mona, mi nombre es Fernando, soy de Quilmes Y bueno, vengo a portar una historia Para participar por el libro De la noche paranormal Esto es una historia En forma de crónica Es como cuando vos pedías historias De otras personas que te trajeron Bueno, esto me lo pasó un compañero Yo soy vigilador, él también Pero él trabaja solo en un depósito De la zona de Bolvanera, lo que sería 11 Todos sabemos que por ahí está lleno De locales de mayoreo Bueno, él está en el lugar Que no se alquila O no se alquilaba más bien Viene a raíz de esta historia Es un depósito bastante grande Que le toca y él tiene que estar de noche Cuidando, nada más Resulta que es muy espacioso Tiene como, no sé, 80 metros De profundidad del lugar Y tiene como una suerte rara Tenía una suerte rara De cada vez que se quería alquilar Pasaba algo, no se podía alquilar Él cuenta una vez Que intentaron alquilarlo Para, como es, para hacer refacciones Todo, para adecuarlo para algo Y los empleados Tenían accidentes Hubo una vez un electricista Que quedó catatónico Como lo decían Tuvieron que tirar todo para atrás Y no pudieron alquilar Después, como una cooperativa Quiso alquilar para poner una feria Ese mismo día Llenaron el lugar todo De productos Que al otro día Iban a separar y a vender Y esa noche Un auto se incrustó contra el local Prendió fuego Se perdió un montón de Mercadería De plata Mercadería Un desastre Otra vez todo para atrás No se alquiló Cosas así inconstantes Mi compañero es algo escéptico Como que no le da importancia A esas cosas Pero No Como ese No No le fue fácil Trabajar ahí Él me ha dicho Que por ejemplo Hay noches en las que Había ruido Cosas así Que no lo han dejado Estar tranquilo Al punto de que Esto viene más o menos Desde julio de este año Él prefería estar afuera En la vereda Pasar la guardia En la vereda Con 4 grados en la noche Que estar adentro Bueno Todo esto Llega un punto En el que cambió Esto sería más o menos Como el remate De la historia Fue que Un agente Quería poner un estacionamiento Pero entonces No necesitaba refaccionar Necesitaba poner cosas Solamente vaciar el lugar Para poder meter autos Resulta que Alquilaron bolquetes Bolquetes bastante grandes Para sacar Todo lo que ya Estaba había dentro De antes Empezaron a sacar todo Hasta que un día Mi compañero Llega a trabajar Y encuentra Una ambulancia De la policía Una ambulancia Forense Creo que se le dice Bueno Por lo que comentó Mi compañero O le comentaron a él Fueron a lo que sería El sótano De este lugar Donde están las cosas De electricidad Como para entender Como era todo Y hallaron un cuerpo Aparentemente El lugar estaba sellado Este era un hombre Que trabajaba ahí También De una especie De mantenimiento Y quedó Quedó encerrado Ahí O algo así Porque no se le encontró Nada Solamente El cadáver Y bueno Retiraron El cuerpo Y a partir de ahí El lugar Aparentemente Funciona normal Mi compañero Dejó el lugar Se fue No le gustó Pidió cambio De servicio Pero yo trabajo A unas cuadras O pasaba antes A verle A tomar mate Trabajo Y ahora El lugar está abierto Tiene como Locales de feria Y ahora en las fiestas Se utiliza Pero bueno Algo había Que no permitía Que las cosas Fueran Como debían ser Bueno Esa es mi historia Espero poder participar Y tener una chance Gracias Saludos Gracias por la compañía Abrazo Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Hola Radio Me llamo Christian Soy de acá De General Roca Río Negro Del Valle Bueno Te cuento lo que me pasó Para Nochebuena Me junté con la pareja De un amigo Que era primerizo Papá Por primera vez Con su señora Y el bebé Y mi pareja Bueno Me puse a hacer asado Tenía pila Todo bien Estaba con toda la pila De tomar cerveza Tranqui Y mi amigo también En un momento Veo que mi amigo Se queda dormido En la silla Y le pego el grito Que tenga cuidado Porque se tambaleaba Y lo mando a dormir Y le digo que Que descanse Que cuando saliera el asado Lo llamaba Por las dudas Porque tenía miedo Que se caiga Bueno Resulta que estaba Dando vuelta Bueno me decía No estoy bien Christian Me decía Estoy bien No te haga drama Bueno Voy a dar vuelta La carne La parrilla Y miro Y se seguía durmiendo Entonces le pego el grito Mi señora estaba Sentada también Mirándolo Estoy bien Christian No te haga drama Cuando estoy por la vuelta Ahí Los choriz Siento una sombra Y veo Que cae mi amigo Arriba la brasa Arriba la parrilla Los chorizos Volan al carajo La carne Voló un pedazo de carne A la tierra Ahí Se estaba quemando Y gritaba Ahí mi señora Yo tiré el tenedor Mi señora lo agarró Del brazo Y lo levantó Bueno Se quemó un poco el brazo Y bueno A partir de ahí A mí me pegó un bajón Comimos Nos reíamos Pero después de comer De brindar Nos pintó un bajón mal A las dos Ya estaba yo ahí En cama Durmiendo O sea en las últimas El domingo Me la pasé durmiendo Tenía ganida al río Pero ni siquiera Nada A dormir A dormir Me levanté Como a las once De la noche Asustado Con hambre Y ahí que Esa es mi historia Un bajón la navidad No No Héctor No Héctor Te juro Estoy llorando Estoy llorando La verdad Estoy llorando Porque es muy triste La historia La verdad Que me impactó bastante Te juro Me impactó bastante Pobre hombre Perdió Perdió el amor De su vida Su hijo Y la verdad No te la voy a mentir Lloré Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada en la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop Siendo uno cinco Muchas muchas felicidades Para año nuevo Y la navidad que pasó Para ti Héctor Te desea Mari de los troncos Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Yo si querés Te digo Tu nombre completo Con mi voz La voz que me sale Ahí va Héctor Gabriel Rossi Aguante Para el normal Hola Héctor Buenas noches Soy Andrés Trabajo de Didi Todas las noches Te escucho La verdad Me pone buena onda Me está conduzco La radio está Muy buena Y Y Y Arranca O no arranca Gracias a todos Me gusta que me digan Por mi nombre completo Héctor Gabriel Rossi Muy bien Muy bien el oyente Héctor Rossi Gracias Ya le pedí No, no Ya le pedí a Betty Gabriel La hay que sumar Una versión más larga De mi nombre Héctor Gabriel Rossi Porque me gusta más Gabriel Que Héctor ¿El documento quiere más adelante? ¿Sabes lo que pasa? Que ya a esta altura Primero le decimos Ya salimos del clima paranormal Ya nos estamos yendo Pero a esta altura No puedo empezar a decirle a todo el mundo Que me diga Gabriel Soy un boludo Si vengo mañana Te digo Che, escúchame Gabi Rossi No me digan más Héctor Decime Gabriel Es como que no No podés hacer eso No, porque vos llevas ya muchos años en esto Ya sos famoso con Héctor Rossi No, bueno Escúchame Soy el señor H también Soy el señor H Señor Geo No, pero vos tenés segundo nombre Sí Costanza Coti ¿En serio? Sí Ah, me gusta Estamos hablando con Ivancito lo mismo Me decía por otra persona que conocemos en común Me hace así No, tengo tres yo, Héctor A ver, ¿cómo son? Romina Sí Costanza Yael Ah, excelente Me gustan todos Sí Pero Dicen mona Nada que ver, o sea Cuatro letras Cuatro letras Oíme El nombre Alguna anécdota con tu nombre Alguien Viste que a todos nos confunden Con otra persona siempre Y en general te dicen otro nombre No porque se confunda tal vez de verte parecido a otro Sino porque No se acuerdan bien tu nombre Y te tiran cualquiera Se ve que uno tiene cara de Otro nombre del que verdaderamente tiene ¿No? O sea, por ejemplo A mí muchas veces me dicen Hernán ¿Tenés cara de Hernán? No, para mí porque no se acuerdan que me llamó Héctor Se acuerdan que es cuera con H Claro Y tiran Hernán Pero muchas veces, ¿eh? En toda la vida me ven haber dicho Hernán 50 veces Che, Hernán, tal cosa Otro nombre que me tiran es Sergio Mirá vos Se ve que tengo cara de Sergio O no sé Y Mi gusto, un saludo Ah, de paso, Sergio, mi gusto Gracias por las empanadas, ¿eh? Gracias, mi gusto, Art No, y también me han dicho Víctor Mirá vos Cuando debuté en esta radio en pop hace 10 años Muchos años No me conocían capaz tanto Y me decían, ahora sí, Víctor ¿Y de dónde, Víctor, aparte? Porque no sé, para mí era Héctor Víctor El Héctor Vos te inventa eso No, creo que les quedaba eso Y mandaban, Víctor ¿A vos con qué nombre te señalan Que no tiene nada que ver con los tuyos? Roxana Pero por Romina Tipo Rorro Porque mucha Bueno, me parezco Rorro Rodrigo, carajo Pero mucho tiempo decían Ro Mucho tiempo Rorro Entonces no sé si les quedaba Roxana Ajá Por el acento con X Roxana Sí Y después de Yael Yamila Yamila Sí Yamila me gusta, ¿eh? Es lindo también Yami y Yael Bueno, pero era Yael Así que bueno, nada El señor Gustavo Galván Está salvando gente Está boludeando Galván En Uriarte Está estacionando ¿Qué está haciendo? No sé, está los besos Con algún señor de buzo rayado Oíme Y con respecto al A figuras Sí Me confunden O sea, me dicen Tenés una onda Laura Fidalgo Laura Fidalgo La verdad Puede ser ¿Te parece ese? Y a claro, claro Sí, sí A Marisa ¿También? Porque hubo una época tremenda Que siempre Ay, esto se lo manda A mi productora Mamaki Sí Que usaba flequillo Ah, no te conocía yo Sí, Ross Nosotros nos conocíamos Hace muchos años No me acuerdo Pero es un montón Ajá Y es un montón O sea, no, no, no Te confundieron con famosos Está bueno esto Para que la gente También nos cuente En el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Mandá ya un audio ¿Con qué famoso? ¿Con qué famoso y dónde? ¿Cómo te confundieron? Y si les dijiste que no eras O si bancaste como que eras El famoso o la famosa Yo firmo igual Firmo igual ¿Perdá? ¿En qué situación te dijeron Sos Laura Fidalgo? En un boliche Ah, pero te Sí, sí, sí ¿Flasharon que eras directamente? Sí, se ve que sí No sé Porque Laura es más alta ¿Dijiste no, no soy? ¿Dijiste no, no soy? No, sí Yo me caí de risa Dije la verdad No, yo hubiera seguido ¿En serio? ¿Con quién te confundes, Héctor? Me paso con varios Pero la última vez Que me confundieron Con un famoso Me subo a un auto De aplicación Que fue cuando fui A ver Coldplay Sí, hace poco Hace poco me bajo Ahí en River Y en todo el viaje La chofer Chofera Me iba llevando Y me miraba por el espejo Mientras Yo no hablaba con ella Porque estaba con una persona Y yo estaba hablando Con esa persona Entonces no hablaba No interactuía mucho Pero ¿Viste cómo se nota Cuando te relojean igual? Pero yo me daba cuenta Que me miraba, me miraba, me miraba Y en un momento La persona con la que yo viajaba Me hace referencia A la radio La tele No me acuerdo que me dijo Y la chica Que manejaba el auto Dice Ah Mirás vos Ya me había dado cuenta Que vos eras famoso Me dice Bueno, ¿Viste? Te pones un poco incómodo Cuando te dicen eso Porque famoso es otra cosa ¿Viste? Le digo bueno Bueno, bueno Sí, sí Me dice Yo te veo siempre Claro, claro Escucha esto Es verdad Es lo que te contaste Yo también te veo siempre Bueno, bueno Le digo yo Bueno, bueno No, me dice Lo que me haces morir Cuando pasan los vestidos Lo que me haces morir Me tira No, no le dije que Me quedé mirando Como no entendía No, bueno Hasta ahí te lo banco ¿Sabes por qué? Por Flor, Lucas Bueno No, lo que me hacen reír Ustedes son re Son bravísimos Son un plato Me dice Son bravísimos todos ahí Decí que está Horacio Que los guía un poco La jaula de la moda Le digo yo No me digas Que estoy pensando Porque me descorpo Escuchá, yo no abría la boca Yo me quedaba como mirando De esta mujer Horacio Cava, claro ¿Quién cree que soy? Me dice no Ya sé quién es Horacio los guía Porque vos Y la chica que estaba conmigo Carolina de San Juanita Le mando un beso Si está escuchando Dice Pero pará ¿Quién es el para vos? Mariano Caprarola Caprarola, sí, sí Pará Tenés un algo Te quiero decir No, escuchá Es facerísimo Me banqué como que era el chabón Ay, sí Me pasa siempre Yo estaba con gafas Y con la gorra Ay, sí Me pasa siempre Por eso me pongo la gorra Le dije Para que no me reconozcan tanto Escuchá, me sacó una foto Con la flaca Pensando que es Caprarola No, etiquetame Y entonces busqué el Instagram Del chabón verdadero Caprarola Caprarola Mariano Etiquétame, etiquétame Que ahora la subo Así que se ve que la flaca Etiquetó la historia Y le quedó Caprarola Etiquetó a Caprarola El chabón debe haber visto la foto ¿Y esto qué es eso? ¿Qué es esto? Es re fachado Caprarola No sé, yo no me veo parecido Pero bueno Pero mucha cola Bueno, no me vio tanto Mucha cola Esta chica no me vio tanto Yo tengo mucho del otro Pero lo que está Dale el cambio Dale el cambio Dale el cambio Escuchame Dos preguntas Gustavo La primera ¿Segundo nombre tenés? Sí ¿Cuál es? Martín Ah, qué lindo Horrible Y tengo un odio con ese nombre Porque lo que pasa siempre Es lo que hizo la mona ¿Qué? Yo voy Che, ¿cómo es este segundo nombre? Ah, Martín Ay, qué lindo Martín A mí me gusta Horrible No, pero Me gusta más Gustavo Pero Gustavo le da más edad ¿Viste? Martín es más Le gusta más que Gustavo ¿Entendés? Me abroca el segundo nombre Y pone ese Martín No Tincho Tincho Ya está Morí como Gustavo Chicos, Martín de San Isidro Muy bien, Martín Yo es mucho Es un montón El Tincho Oíme, ¿y en algún momento Te confundieron con un famoso En la calle En algún evento Y te hablaban como si fueras otro? A mí me pueden confundir Con el cantante del grupo Green Con el único que ¿Por qué? Me voy a confundir ¿Te confundieron en algún momento De tu vida con un famoso? Con el Green Este, cuando No No No, no, no O sea, para así ¿Sabés qué? Yo creo que estás mintiendo No, esto es terrible Chicos, esto lo que voy a contar Es terrible A ver Terrible Un asesino Un chabón que había asesinado gente Ah, dale No, pero pará ¿Sabés qué? El chabón es terrible Y ponen la foto Y el chabón igual a mí Pero pelado Qué garrón que te pase eso Pelado Y claro, el chabón Lo estaba buscando todo el país Claro Y yo no quería salir a la calle, boludo No, te la regalas Aparte el chabón Había hecho una atrocidad No importa ¿Te psicopateaste? El chabón, por suerte Mirá lo que te digo Por suerte apareció muerto El otro día O sea, no te estoy jodiendo No te estoy jodiendo, boludo Por suerte para vos Porque mis amigos Me mandaban Che, gordo ¿Qué hiciste? Te boletearon No, es terrible Aparte Estaban todos los canales de televisión La foto del chabón No, menos mal que no me pasó eso Yo tenía pelo en ese momento Y el chabón era pelado No, no rapado Así como yo Sino que era peladuca Ahora que te veo con esa ¿Esto es una gorra o una bandana? Una gorra ¿Sabés a quién te parecés? Al que tenga el hermano ¿Quién? Alfa 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 No es más grande que vos Alfa Él es 60 Lo estás matando Bueno, así que zafaste Mirá, a todo Gordo pelado con barba Me dicen que me parezco Cuando estaba en la casa de papel Decían uno que era una ciudad Que era un gordo pelado Con barba No me acuerdo cuál era Pero La última Y te hablaron Como O sea, cambiándote el nombre Por ejemplo, yo contaba Que a mí me dicen mucho Hernán Y digo Y sigo hablando Sí, está bien A mí siempre Y con el que me confunden siempre Vamos a nombrarlo Una raya acá amiga Gastón Gaspar Ah, un cabrón Que está El auditorio de Vale Es amigo mío, Gastón Salís por la misma puerta Y te espera la fanática De Cristian Castro Claro Y inauguramos siempre juntos Con él acá en la pop En Vale Qué sé yo cuánto Entonces, Gustavo Galván Y encima los dos con G Gastón Gaspar Y con el Pato Galván Nunca te ¿Qué es el Pato? Sí ¿Qué es el Pato Galván? Sos vos, decíle Ya está Atorrante es atorrada Muy lindo el Capralola Porque vos tenés así La misma como sonrisa Y vamos al mismo odontólogo A Hernán Bogot Sí, es verdad Tenemos los mismos dientes De hecho El mismo molde Se lo puso a él Y me puso a él El molde de Rossi Es el mismo de Capralola De verdad, de verdad Bueno, che No vamos No, vamos a decir que hicieron tu molde Y lo rompieron después Bueno, bueno Gracias Gracias Bueno, se quedan con Gustavo Y con Alejo Mora En la trasnoche de la Pop Nosotros volvemos mañana Mora, mañana tenés que venir Placer, querido saludarme Gracias Y también Gracias 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 Gracias